¿Como? ¿Quieres que el innombrable sea tu haters? ¿Como? ¿Quieres que el innombrable sea tu haters? ¿Como? ¿Está bien chido? ¿Sí? Se me hace que ahorita me sirven más haters que followers Si me llaman pendejos para mentales en la madre Y otros se van a divertir No se van a divertir conmigo Jugando culero Y no diciendo nada Eso lo digo yo ¿La partida? Nooo Ya te dije que si Ahora te gusta que el micrófono no escucha el micrófono Muchas fuertesita Yo voy a decirte co*** Me de mi micrófono agarro Por eso me escucho doble Entre gr question & Alex más alto Y más te escuchas doble Pero estoy hablando despacito Y de todas formas me escucho Quiere decir que su micrófono estaba bien pinche alta Vamos a esconder más el puto micro Vamos a ver ahí Aquí abajo, no le ¿Ruinas? Sí, aquí está parada de ruines Pierro, se ve a un pendejo igual que yo No, no, agarre el arma Ah, nos compartimos un putazo bien chukes Sí, le gané la chita Ah, no, me gané la chita Muérete putete Oh, acá hay una cajita Ah, me bajó una, me bajó una Aquí nos de esos amarillos Uy, te quiso matar Estoy cargando, estoy cargando No, no veo un puto ¿Dónde está parada? En los amarillos El amarillo de la derecha Es jodida detrás de ti Me he pegado a la calle Mira, me dispara ahí Aguilla Ah, ya llegaron otro Ya, olvídame, porque antes de esos días son tres Y lo revivieron al wey que bajé porque... No me lo contaron y ahí está el wey balanceando al idiota No, no yo voy a caer ahí donde están niños, porque soy bien pinche rencorosa No, no, farchy Y ahí nada más te faltan una cuarta Uy, no No, uno tengo atrás, pero el bebé El Char happens a por un segundo Ahí está, ahí vamos Por eso digo, pero ella fue la que mato, yo iba a matar ¿Más allá al mismo lugar? Ah, otro metiche que nada que ver me ven, adiós por acá Están un chingo Ah, la bestia Puto muerto Bueno, qué bueno se me caía hasta la boca Voy a mejorar ser un amigo de mis amigos marinos Me voy a caer contigo para mejor apuchar juntos Ay, no, mejor apuchar tus ojos Ay, me acaban de matar ¿Por qué te mató o se murió? Sus compirris ahorita, todavía no nos caen Pues ya voy a nacer, sus compirris van a nacer A ver La virgen me debe matar, por favor Gente cayendo por ahí Uy, olvídalo, Richard Son tres, son tres Se metió otro de acá en frente Finchi metiche Oye, güey, contigo, Richard No, voy a levantar a la doña Sí Acá tengo dos en las carguitas amarillas Ah, culo En las carguitas amarillas tengo uno Sí, uno está volteando para acá Sí, pero te aviso Va uno, va uno por ruinas Va uno por ruinas Ya lo vi ¿Dónde está el carguito a las balas, cuña? Sí, pero te lo chingué Aquí arriba hay dos mochilos Me quiero curar Me quiero curar porque el otro güey Un güey se me fue Se fue para abajo Hay dosis Sí Ya caíeron Aquí está abajo Ahí los puces, este Oh, shit Ya odio, amor Ya lo bajé Es una mierda Ahí otro voy a 3 del árbol en 280 Hasta para atrás, Roche Un rechazo Ha bajado Ha estado roto 3 tiros le había dado a los dos putetes robert yo le pido su cachito cayó otro eh? ah no hey que onda Dedrick andas bien pedo ahí la llevamos estamos en el mismo canal si me ves bien enojado estoy bien frustrado mal día en el jale poco alcohol lo estamos trabajando salud ay eres tu nena estuve jugando un montón de partidas de un kill o ningún kill hay una mochila nena pero ya estamos endersando el barco va bien oye cuando te va a quedar pendejas ah pues andaban medio vacíos sigo con la moch no necesito armas de verdad y sale con que esté hecho ¿tienes armas robo? ¿quieres la viper aquí? la tengo cargadita lo que sea ah mira ya dejaron una corta y aquí tirada con eso se hace ah ok pero no tenía balas o si? acabo de empezar el stream man estaba jugando tan gacho y tan de mal humor que ni lo había aprendido y luego estaba el puro equipo de tres no ha llegado nadie más no ha llegado nadie más no ha llegado nadie más yo lo puse está aquí conmigo me bajó no me hundí arriba 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 muérete se me olvidó la barricada se me olvidó la barricada ah teme me vive Richard no me vive nooo oigo pasos ah pero si juegas en play todo no más no tienes plus me acordaba que habías hecho algo del play que tuvieras tu play o algo así esa onda güey la neta lo mejor es pues rentarla digo contratarla por el año si no sale bien cara por mes sale bien cara doble de cable estoy golpeando esto ah si me bajó ah si hasta me mató hijo de puta patíñame me voy a poner fué fué que lo tengo fF se me voy a quedar en el último del equipo ese no no pudo que morir pudo que golpearlo para matarla Pues desde el cielo no se ve otro corriendo, así es que, también, ese es mi cuerpo, no, ese es tu cuerpo, si, por donde habrá que aplicar con armas, toma, esa es tu arma entonces, no, agárrala, porque la agarro, la mano es la que le quería dar, porque tengo dos iguales, estamos armando, yo, got some surplus, ¿Qué se hace? Unitronomi chaleco, toma, aquí tengo balas, si vienes te doy, tíralas Si a alguien le salen del 5, me equivoqué de botón, yo le di las circunstancias que tenía nada más a... Ya no hay de defloy A la bestia, sin balas y sin otra segunda arma La otra cosa, men, es que ponen las suscripciones por año, a veces por, bueno, en descuento como mitad de precio, 40 dólares, en lugar de los 60 que son Y hay que aprovecharlos, men, suscríbete ahí al, en el Facebook, algo que te den notificaciones De cuando hacen las ofertas esas A mi me han llegado, ofertas seguido, bueno, cada vez que me salen las agarro, ahorita tengo contratado hasta como el 2020 Avanza Avanza Me voy a callar poquito para escuchar el juego Puta madre, no puedo abrir ni brincar por una ventana ni así No hemos ganado ninguna hoy, va No, creo que no Está dura la sequía Avanza Quieran 14, así es el que... Se nos ponen en la secundaria Tu me vas a dar balas, tu Dios Si ahora Ah, se bloqueó su... ahí está Quieran el Drickpawr, si no te la sabes Párate aquí F***, por atrás me están dando... ¿Piras de qué? Oh f*** Ayayayay, copio Ufff, nos chingaron a todos. No, Richard, ahí están dos. Huye, déjalo. Es correcto. Todavía la guardé. Concentremos en el whisky. Gana la cuñado. Semihéroe. Tengo balas. Queda en face. Ufff, va a ser ahí en medio. Mátalo. No seas mamón. Ay, no. Corre. Buenas. ¿Cómo estás muchísimo? ¡Ay, todo! ¿Qué andas a mí? ¿Qué andas a mí? ¿Qué andas a mí? ¿Qué andas a mí? Pensé que te ibas a hacer con tu granada. Ya regreses, eh? Sí, sí. Quedan los últimos tres, viejo. ¡Mátalo a la merda! ¡No va a venir! Me ganó. Me ganó el tiro con la pistolita. Sí, pues es una speedfire, güey. ¡Qué pinche! Hubiera cerrado los ojos para que no se hubiera visto. Al zombie trae la suerte. Sí, viejo. A ver. Zombie cambia nuestro destino, güey. No hemos ganado nada. No manches. ¿Qué es? Y otros días, nomás juego, me pongo a jugar yo con el Richard y ganamos primer lugar. Sí, man. No manches. Pero... ¿Será algo después del update? No lo sé, man. Llevo todo el día que solo una partida he matado a 10 leyes. Todas las demás de a uno. Me parece que esta es mi primera vez de ocho. ¿Ocho, Richard? Nice. No, pero... Y eso que me revivieron a uno. Pero tuve un puto maldito. Malo, güey. A lo mejor ando con la cabeza nublada. Ey. Lo más seguro. Cuestión de que suelte todo. Tierra la partida. Voy a ir a echar un poquito de humo. Pero... Venga. Pensé que el zombie venía. ¿Cómo se está todo esto? Me dejo en buenas manos, viejo. Nomás voy a echar humo un rato. A ver. A ver. Le voy a dejar una invitación a él. Se tiene que agregar a tu... Ajá. Contigo. Casi un ruido. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El pez en el suelo. ¿Esperamos poquito o qué pego? Pues... Pues así que no estamos muriendo deprisa, ¿no? Estamos muriendo en el juego, pero deprisa no Ya, esto tenemos que ganarlo, es ese nanás Se me hizo un... Un mocafín Un mocafín Un mocafín Un momito Ay, aproximadamente me dan mi garrote ¿Qué? Tengo que coleccionar 5 piezas de... Bueno, son 5 stickers de armas brutales ¿De armas brutales? Ajá, es un set de armas brutales Que sale... ¿En extras? No Ah, sí creo que son extras No Qué machinada ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Púrense, chicos Púrense Cuenta radio lesiva 10 9 8 Ah, no Te metes en el start Te vas a... Emblemas No Si emblemas y te vas a stickers Y hasta mero abajo Es una línea Es una línea Es una hacha Un pico Una... Una mini escopeta recortada con una navaja Un... Un palo como este wey del de... El Walking Dead Que es el bat con clavos De cadena Luz Dinamita Y una pistola con un cuchillo en la navaja Yo quiero... Alucir Son armas brutales Ah... Tu mía solicitud A ver... Sonbín no llego A ver... A ver por qué no andaba aquí viejo Ay wey, me equivoqué Ya va Ay wey Es que debería decir que me mandó invitación No, ¿cómo se llama? Ah... Solicitud Lenta mi consola... A eso le voy a echar la culpa Mi consola está lenta Mi consola está lenta Ah... Ahí está Ahí está Hacenle un peine Y la llama Twin Y la llama Twin Pues está a New Illustries más cerca, ¿no? Vamos a jugar con gemelito, gemelito ¿A dónde? Illustries Seguro... Va a pasar... Seguro... ¿Qué es lo que está aquí? La de voladiza No hay... 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 Pendejo Me salió un wey... Me salió un wey... No hay... Acabamos de empezar a streamear... Menace... Oh, ven a detrás de... Ah... No hay... No hay... Voy a hacer un par de semanas... Haciendo pruebas y bla, bla, bla... Quería agarrar esa arma Esta es la primera semana que hacía Una arma dorada, mira... A la ICR que te va a superar echar Este la esquiva agarré cuando me maté el otro... ¿Qué te está luciendo? Un armado... Culero él... No sabía que la tengo ya... Chidazo... Cuídalo porque... En el techo ya cajeron, wey... Uno agarra la arma dorada, wey... Es la ICR que te gusta... Si... Si te pusieras atención... Eso dijimos... Sorry, no estaba aquí... 8 cartones de caguamas... Jajaja... Eso, wey... No me lo vas a creer, wey... Pero una vez me metí un cartón de caguamas... Yo solo... Por una progresa que hice... Me tomé 8 no... No... ¿Cuántas trae? Creo que trae 12 no... Me acuerdo que me tomé como... Tal vez 8 normal... Las últimas 4 las vomite todas... Que le tomaba y me guacareaba... Acua... Pero cumplí la promesa... Yo no me quedé conocida... Ah, era... Un morrillo... Tiene como... SITREP... CIRCLE COLLAPSE IMMINENT... Get to safety... Más de 15 años... Es... 20 años... Más o menos... Nada, nada... No es 18... Más de 15... 15 años tenemos, wey... Sí, por eso... Me acordé que más... Estuvo horrible... Pero... Cumplí... ¿Alguien ocupa un trauma? Traigo dos... Agarré... Está matando... Sí... O curvedí... Primero... Porque... Acabó más de el Bichar ahí viene... Yo traía... Pero me lo bajaron... Después de que caí... Odio la MOG... Y odio la devuelva... Qué moveras... Ya... se te bajó? Está bien... No, yo te iba a disparar... No... Uh... Tres en Choacán... No... Ah, en... De por acá del norte también, ¿no? Oye, el centro este... Es una chingonería para quien la sabe usar. Ya no me he acostumbrado. No va con mi forma de jugar. ¿Qué quieres ahí? Ah, sí, ya lo tienen en el techo. Pues va a salir gente ahorita de Model, los cazamos. Ahí vienen. Vamos a cazar a ese pendejo ahorita que sale. Vamos a ver si sale. ¡Huevo! Pues sí, perro. Te lo abran, yo te lo abran. Como debe ser. Ese va con dedicatoria a ti, ¿verdad? ¡Ah, ¡eh! Llévatelo, ¿sabes? ¡Uy, eh! No me puedo ni curar Aquí hay un pendejo Dos pendejos Ah, puto zombie, déjame No me puedo ni curar Otro queda solo uno Y un... Si, porque no va a estar rojo Ahí está detrás de ti, nena Bien, bien, bien Oh, no mames Bueno este pendejo, tú también Oh, 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 oh Se hizo lo que se pudo Ahí hay otro más Ah, me bajó Eres la única, Hany Vente, güey, vente Si se hace ¿Por qué te vas allá? Viento al caja rojo Te quiero revivir, Hyster Me voy a revivir, yo El suelo está más puteado Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme Eres mi heroína Yo prefiero la coca Ah, cabrón El perico Con ron Con whisky O... La coca en polvo Oh... Yo pensé que la coca La marihuana ¿Dónde? ¿Dónde me mataron? Oh, puta madre Qué, 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 qué Eres el perro ¿Cómo te llevaste unas balas de allá? ¿Dónde? ¿Dónde me mataron, güey? Maldito alcohol Ahí, a la vuelta, a la vuelta Afuera, afuera Un nuevo Se mató todo Mató todo Mató todo Ito jo ¿Qué pinche zombie? si, es buen compa abrigo agarre la pichicaja de los zombies yo voy a caer voy 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 un chalequito del 2 puro maltrato hermano pura basura fuck estamos en la pelea no había nada ni chaleco pues el chaleco que valiera la pena lo agarre no esta bien aqui se otra vez este puto voy 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 hay otro mas otro mas se cargando el compa esta arriba me apoyan aqui viene uno aqui en la puerta muerto estoy looteando estoy looteando no estoy pero voy para arriba donde esta este cabana ah esta no ya no llego donde esta? no me llego el apoyo lo esta cazando trae una mug pero estan en el techo los zombies pues yo estoy aqui con ustedes pues ahi esta un cuarto de atras ahi esta en frente por la ventana esta estirado nena esta estirado nena aqui esta looteando esta looteando ya agarro un loot en el 54 el fondo del cuarto hay otro detrás de la puerta hay otro detrás de la puerta hay otro detrás de la puerta vamos a salir mejor cabeza de clavo estaba malisimo con la moto me duermo no se escogerla hay dos abajo si no se escogieron no se escogieron no se escogieron corre corre si no podemos revivir afuera en la escalera esta mi loot si te atreves a agarrarlo tengo armas, granadas ahí en la derecha atras en la escalera de un lado subiendo la escalera Que le va a medirse a esto Si, el otro esta mas para atras Tenia la ICR atado todo y todo ese tipo Ya no puede agarrar lo demas Uy ¡Muere este pendejo! ¡Aaah! ¡Que maravilloso! ¡Queeeeeee! Igual le echó un perdón Pero no se murio No, si Si no le hubiera pateado Si no le hubiera pateado las bolas Si hubiera quedado vivo Mira wey para ser honesto no fue a propósito Quería en cuanto lo maté lutearlo Pero... Ay te quedo parado Saludos desde Monterrey para Monterrey viejo Por allá tengo un muy buen amigo mio Mejor amigo de la infancia Shhhh Vamos a ver si zombia se trepa el tren Ay Ay Bueno mate dos o tres weyes Valió la pena Estoy a dos bocados de terminar Ah dale me Te esperamos o le damos como quieras Mándale, mándale Mándale Mándame Invitación Ah va Yo te lo mandé Oh si, perdón Perdón No lo había visto Si lo quieres no No lo han perdido Jajaja Ya viene el Rei con el enroce fama Después Después por que me voy Pasa Después por que me voy Jajaja Después preguntan Jonbi me voy bien temprano El Rei con me maltrata ¡No! ¡Se te mató! Qué Por un maltrato Si, son bien objetes Baháñan si sabe Son bien objetes Puro maltrato Es pura dimensión sana, man Sí, hago eso ¿Sabes cuál es el peor de los maltratos que sientes, man? Eso, no crees que te está hablando a ti, güey Está hablando con su hija O está hablando por teléfono Pero hoy no está, así que no te preocupes Ya no hay todo suyo Yo creo que sí, si fueras para allá Estoy hablando con mi hija Yo digo Eh, Richard, ¿cómo te va el no? Eh, Richard, te quiero un montón Sí, yo también, contesta ¿De veras? Sí, mi hija, te quiero bastante ¡Tú madre! ¿Cuál, mi hija? Gracias, Mara, por estarme viendo Ahí estamos comenzando a jugar Ya calentamos el otro día con trenitos Pero la verdad que yo no me acostumbro al estilo español de jugar La verdad que no me acostumbro al estilo español Ser muy lento para mi gusto Pero le vamos a dar aquí con el estilo mexicano Que ya saben que nos gusta mucho Vamos A Chile Lo vas a tener que hacer ¿Cuál Chile? ¿Cuál Chile? No lo acompaña ¿Has visto jugar al pandita? Ajá Jugamos con el panda en quads regular ¿Jugaron temprano? No, no, no Otra vez No, no Otra vez Lo bueno es que vamos a ver ¿Qué tal el Rey está? ¿Voy bien? ¡Déjalo! No Ahora me caño No, yo no No, era yo Ok, ok ¿Necesito ayuda? No, estoy sufriendo el radio Lo siento Ya estoy mal Puta Necesito ayuda Pégale, perdida De ahí, pégale En eso estoy Necesito ayuda Ya lo maté Ya lo maté Te golpe Salud viejo 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 Ya está haciendo efectos Yo no tenía algo Y yo no tenía algo Tengo un aspirador También está haciendo algo ahí Algo de travesía Algo de travesía ¿Qué es este perro? Puta Está uno aquí Por la... Al revés de la calle Toma Toma Ahí Ok, yo otro Baje tres Baje tres Pero dos Me han dado Tengo otro aquí Pero no tengo... En la calle Tengo uno Lo estoy correteando Oh, shit Y allá, papá I love you, papá I'm so sorry I'm so sorry, man Me concentré mucho en el juego Lo siento mucho, Mario I love you so much Estás cayendo en dos, viejo Aguas Tenemos otra en la calle 5 segundos Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda está loco Ay no, 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 mamá No, justo a tiempo Lo siento mucho, madre Lo siento mucho No había puesto atención, estaba hablando el chat Vamos a matar, ya dejé uno débil Y uno en el suelo, papá Solo queda uno fuerte No veo ninguno, deben estar adentro de Ahí están luteando, están luteando Ahí están, están luteando Oh, shit, wey Te agarró en el aire, bro Ah, me agarró cargando usted otro metiche ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Me estaba disparando al que abajo armando y otro metiche me salió Se muere Te amamos Hubiera querido, viejo, pero... ¿Cuándo vamos a reaccionar a la Virgen de Guadalupe? A la Rosa de Guadalupe Cuando quieras, papá No pasa nada Ah, como que esto no pasa Nada, esto no pasa Nada de calentamiento Es que yo ando moviendo mi audio Como que te escucho bien fuerte Tengo que bajarle y subirle aquí Ay, ¿qué haces? ¿Cómo está tan importante? No, me molesta la luz No, me molesta la luz No, me molesta la luz Ya perdiste a... ya conociste a Anem, wey ¿Está fuerte? Y es que sí, están bien enfados a la luz, wey ¿Está fuerte? Y un aro de luz que... Está bien cerca, viejo Yo estoy acostumbrado Yo estoy acostumbrado hasta cuando... Todo el tiempo... Tinieblas, wey No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Está la tele La luz es neón Ay, wey Ahí está la máquina de streaming Por ahí está mi Hany Su lugar de trabajo Un daño, señor No sé, ahora No, no 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 Ahí voy El arma de la pared es una demon Oh, es mía Ya acabo de agarrar Pero... salen 30 zones Variantes Oh, shit Demonia Segundo esos 30 no pa... no pa... no pa... no pa... Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Ay... no te perdono Y muerta Y muerta Tenta Oh, shit Qué hablan E choose Sí Te hablan por teléfono, amigo Mi esposa, viejo Tenemos por ahí la ligera cantidad de como unos 15 años Qué olvida Sí tú la agarró, qué anak Syka, man La agarró de 10 años, bro Pero si le dicen a el cuando nos ven en la tienda Tu abuelo le dicen Tu abuelito Una caricia Pero de aquí a los carpizos Si yo lo maté Oh, este es el loot de mi amigo Agarren los que ocupen Bueno, puedo agarrar esta mira del top Alguien me disparo de atras cuando estaba bajando ese wey Yo te dispare, yo te dispare Y que te iba a hacer una caricia Y hay planes wey para el stream Hay como vayamos avanzando Y acabando con las deudas Voy a tratar de que se vea la partida de Annen también Y tal vez una cámara que se vea que estamos haciendo Poco a poquito Ahorita tope las tarjetas Hola señorita Hola señorita Mira Richard, ¿le hiciste lo del magazine? ¿Esta? La barca ha sido nuestra, ¿verdad? No, no, no Ahí hay algunos, unos changos guardándonos de aquí ¿Va atrás de mí? ¿Va atrás de mí? ¿Va atrás de mí? Del lado del, al lado de la, de la, de la... Estoy llegando contigo ¿Va atrás de mí? 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 Sí, no, 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 no venamos de pelea Esto nos conviene Bueno, se salió ahí, pero me destruí el chaleco de pérdida ¿Qué? Pensé que estaba más cerca, por eso les dije que estaba detrás de mí Bueno, ya los incomodamos de pérdida Ya se escondió a los cabrones a apurarse No, no quiero alarmarlo, pero creo que mucha gente arruina No, no veo a nadie No veo a nadie No Es que, ¿sabes qué? Caen las balas Caen las balas hasta acá, bro, de las que se están pegando así Sí, pero es desde el barco todavía Hay un, cayó un drop a un lado de la caja en el segundo piso y se ve solo Eh, 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 eh Un Iger, un dorado Armando, a ver Hay, hay Iger, de Chile y hay balas Bueno, me voy a ir al de Chile En la caja, en la caja hay un Iger dorado Y allá señalé un Iger no dorado, whatever Sí Ya alguien miró a la mochila por favor Aquí cayó el drop, ¿no? Aquí tengo una mira por cuatro Sí, cayó un drop ahí Sí, hoy sí tengo, hoy sí tengo gente, amigos Ok Hoy sí ya no hay broma Aquí cayó gente No hay otros aquí Están ciegos, están ciegos Ah, yo también Se tiraron Yo creo que casi que llegaste a Rickson Sí, es más Jim, es José Lo vi que quedé con la mano levantada ¿Alguien abrió el drop? Yo Hay chaleco por dos Ay, los monbrosos del barco me están disparando ¿Fue por el chaleco? Y un trauma ¿Sabes que voy por yo el Sniper que dejé aquí? Hay un War Machine ahí adentro de la caja, ¿no? Vamos, 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 vamos Quedamos de agarrar para que no lo hagan ellos Sí, pero también ¡Vas por ti armas! Bajé a uno que está con el armando Qué pinche, madre, pero... Son muertos Ya se murió Cuídenme bien esos porque ando bien muertos Pero hay otro un favor ¡Fueran, se putete! Les llegó el demonio Me quita el chaleco a uno Tienen trofe, güey, no les entra nada Sí, les tiré de todo yo, bro Voy a puchar con armas, güey Bueno, con armas y con granadas y con toda la onda ¡Eso! Hay otro del otro lado Cagazón por donde está la onda Está luteando, escucha que está luteando Hay uno en el techo arriba Donde yo estoy hay una... Hay una... Teman No, conozco el barco bien Pero todo me sube Por el otro lado Ok, yo estoy aquí contigo ¿Arriba? ¿Atrónde a ti? ¿Atrónde a ti? No hay problemas ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! No, vale, vale Yo voy, yo voy, yo voy Voy Ay, están estos dosis Están estos dosis Están unos cambios aquí, no poros niñitos Aquí ya está ¡Levanten, levanten, yoku! ¡A la puta! No, nos ponemos también aquí Llegó otro güey, llegó otro güey ¿Qué hizo, baby? ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! Me estoy acercando a ti por adentro del barco Dale, dale, dale Me mató, es un wey con el agua Ok Ya vamos Quiero matarte Hey Cesar que pedo papá Me estoy curando Si ya lo vi Me trajo las balas de todos De ustedes y de él y de todo No te muevas, te vas a curar antes de ir a lootearme No sé de quién este loot, pero lo voy a agarrar ya no Dale viejo, ahí está de cierre a nadie Ya, todos andamos mal de eso Shit Desde arriba Man, a ti te metí las balas Si, te metí las balas a ti No pasa Sorry man Hicimos un movimiento juntos y cabalitos de las putas todas Ya no pueden morir eh, ya no deben de morir A ver que si puedo No, ya no debes No me retes Puta, que marica En la mera esquinita brother Están, están escondidos en la sombra Ahí atrás, a la izquierda están escondidos en la sombra Ahí están Sombra brother Hijo de... Pinches fotos Desapareció mi arma Pinches fotos, viste los otros ahí escondidos ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Me dolió profundo Ya no hay un cacho No hay hierro 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 Está en el techo del otro barco Si agarra mi loot tiene granada Juego de todo No hay hierro Pero primero voltea y voltea hacia arriba de la escalera Me estoy curando, ¿no hay hierro? Creo que sí va a tener amigo para revivirlo Ya está, ya no está, estaba ahí arriba, en el techo Esos que escuches están justo a tu derecha y a la derecha otra vez No los vas a ver, están en la sombra Ahí, 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 ahí Yo no sabía de esa pinche sombra, güey, no se ve nada Te lo digo en serio, es una marica bien hecho, pero es un más marica que Juan Graviel ¿Un kill, cabrón? Yo dos me llevé, bro Dos pinches kills, negro ¿Ves la sequía de Drake? ¿Ves de lo que estoy hablando? A mí me mataste también, no te preocupes Son dos kills ¿Lo contó tú, güey? No contaste, es cuando me mataste Rorro, mejor ni le digo, yo saqué cuatro Pero bueno, lo bueno es que hubo aprendizaje, güey Yo no sabía de ese lugar, güey Cuando me metí con el wrapper primero Yo veía disparos de ahí y llegué y vi un pendejo y dije ¡Ay, güey, ya se les apareció el diablo! Sí, güey, pero no había ni madre, le vacié el arma a un güey Y había otro Ok, dije, no se ve ni madre aquí Llegué como tres veces al mismo lugar, güey No se ve ni madre, si las tres veces había por lo menos dos, güey Dos, tres, como ahorita que llevo la nena, güey Sí, mono Está Está mono ese lugar Sí, mono Vuelve año, viejo, vuelvo No, soy salvadoreño, brother Soy de Salvador Salvadoreño de corazón, pero vivo en California, papá ¡Tena, navidad! ¿Qué te gusta? ¿Dónde? 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 ¿Qué pasa? Pura cara hasta la explanada ¿No alguien? Ok, perfecto ¿Qué hay en el segundo piso? Ya me estoy ahogando bien a gusto ¿Dónde? ¿Dónde? Hermita Los Los anuncios en tu stream no aparecen todavía ¿Anuncios? Como cuando alguien te hace follow y aparece en la pantalla así como Sí Ah, thank you, de hecho me acabo de dar cuenta Por acá llegó Palaco No, Paco Palaco Thank you Me fui en el segundo Me fui en el segundo por acá hay una colonia o algo así que él se ama Me fui en el segundo ¿Qué pedo? Además me estás agarrando un poquito y curtido en alcohol ¿Dónde? ¡Singra mi madre! Voy, 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 voy Vive 10 segundos 5 Está abajo el puto Ok, voy, voy Ay, no, no, no tengo mi chaleco Ay, ya tengo el chaleco Uy, aquí está afuera, aquí está afuera Aquí hay un chaleco nivel 2 Ah, allá yo le marqué otro Ahí a la vuelta Aquí está afuera Sorry viejo, me acabo de bajar No, no te preocupes, no te preocupes ¿Vamos? Acabe la barricada Ya, güey Y aquí hay una granada Creo que vamos con el equipo para... Acá hay otra barricada, no, no es Bueno, vamos a ir a protegerlos porque ya habíamos que llorar mucho Cabrones Pero el loot sí está bien sabroso allá, ¿no? Sí, cabrones Dejé un frío de cosas porque no traigo mochila Sí, man Eso hubiera estado todavía más horrible De llegar y con barricada Aquí tengo barricada No, no, ahí hay Voy a proteger Un ojito en la espalda, por favor Un ojito en la espalda Estábamos hablando de ese lugar en el barco, Hany Ahí donde te mataron, viste que no se veía Gracias, ya estoy listo Está horrible ese lugar Ya sabemos, o sea, ni pedo Te voy Para... en su momento lo vamos a usar, ¿no? Ah A mí me aparece ahí una mochila Yo no he visto mochila Minas Ya, por lo menos las minas hacen un poquito de brillo, ¿vale? Sí Sí Sí, sí, agarra mochila Ah, ok, yo la agarro No, no sé, no tengo ni una sola Yo ando 140, te puedo lamentarme Yo sí, hermano, tengo 150 aquí Richard, creo que no las está usando Aquí está el solo sur Aquí está el solo sur Thank you A mí que no me echen la culpa Ese muerto fue de alguien más Ese muerto no es mío No, 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 no ¿Viene más gente? Sí, la mira que ocupo No No viene más gente, escucha pasos bien feos, ¿no? Anden con la barricada en la mano Agarra la barricada, mírala Acómoda la barricada, señorita Para acá, para, para, para 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 Para, 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 para Para, para, para ¡Ay, no! ¡La puso! Sí, mierda, es un chingo botón Te ha preguntado Ayer tenía una granada en la mano La estaba cocinando Se me pasó y se guardó, güey En, en lugar de explotar, güey ¿Se guardó? Sí, mierda A mí me explotan Tal vez están glitchadas No sé Pero, pero, a mí Dale, yo te levanto O tal vez me ponga al lado tuyo y nos explotan los dos Ahorita que traiga una Pero ¡Buenos días, Marta! ¿Cómo está? Oigan, nos pusieron un sensor Oh, la skin de la colegiala No, el que se escucha es de... Es un skin muy bueno Es un skin muy bueno ¿Quieren ver la skin de la colegiala? Me estoy acercando para verlo Ahí está, mira ¡Ah, la madre! ¡No detonaron! No, son cuatro huellas Cuatro huellas Tres, 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 tres Me dejé uno ¡Ah, los esteleros! ¡Ya, los esteleros! ¡Putos! ¿Qué? Ya Nos clasificaron ¡Buenos días, Marta! ¡Buenos días, César! Sí, está bien Originales de ese skin está chido Para una muchacha está bien Dice acá, cabeza de clavo Que, que solo en el lobby Lo de las granadas Oh, sí, en el lobby Oh, pues en el lobby Sí, se guardan, papá Oh, ok En el lobby En el lobby, sí Pero yo pensaba que había sido en el juego Dame, no, a ti y yo solo en todo Oh Bienvenido a todos muchachones Ahí mi amigo Luis Chávez puso las reglas Respeto sobre todo Y los amo a todos Eso Igualmente, viejo Y le doy todo, todo Lo que me sobra ¿O no a eso? No, a mí no, a mí no me sobra nada Todos para mí ¿Quién está en el lobby? De que no me dejas con el play Sí Yo no quiero decir nada Pero Rixon está en el lobby todavía No No, Rixon Pues primero en salirme Hola Rixon, ¿cómo estás? ¿Qué estás? No, Rixon Rixon vio Toda tu basura, Armando A Rixon le stonearon, brother Y se salió Dijo, ya, a mi madre Me salió Dos veces me dejaron ciego Pinche stoneado me tienen Voy a jugar multiplayer mientras No, ahí vengo Voy a jugar zombies un rato Ya vengo Prestigio Creo que soy Prestigio 5 César Creo que soy 5 4, 5, 6 Uno de esos No recuerdo ni madres No le pongo mucha atención a tonterías, mi amigo Ahí me encanta jugar por diversión Si gano bueno Si mato bien La onda es tener una buena conversación con mis amigos Estar jodiendo un rato Y estar cotorriendo Ya lo que queda Ya si ganamos pues es de sobra Ya es un plus Y si matamos un chingo pues porque somos pros Soy virgen, si soy virgen todavía Mi esposa te puede contar todo eso y mis 4 hijos también son testigos de que soy virgen Te amo Te amo Te amo Soy un idiota te perdí Tiangis Tiangis Let's go bros Tiangis Pero te amo No Si es que no me des No, tu perdón Encontró nadie en la mano Mmmmmmm Me escuché pasitos raros acá Son ustedes mi amigo Yo estoy arriba del 10 Oh, tu eres Tu eres Tu eres Ay, qué rico Ay, un puto Puto No, no sabemos dónde tu estabas carnal No, no Estaba rico No, no trae nada. No, acaba de caer en el aire, loco, así bien. Y le dije bienven... Y le dije bienvenido al club, al club, al club de las feas. La bonita es acá. Ok, acá, prohibido pasar. Así que, Rickson, tú eres bienvenido. Oh, que resablon, te castro. Bienvenite. Bienvenite. Benito Camelo. Benito Camelo. Hey, yo conozco al señor, wey. Buena onda. Me gustaba ir a su casa. Ah, hijo. Quintazo. Me decía que me regalaban un ganchito y una Coca-Cola. Cada vez que iba. Ah, yo no entiendo porque no sé quién es. Benito Camelo. Benito Camelo. Se lo va a dar a mi Hany, wey. No, en serio, no la agarra. Me... No sé, wey. A veces lo dudo. A veces digo, no. No, yo creo... Yo creo... Yo creo que está haciendo, man. A veces me sorprende, wey. No, a veces me sorprende, wey. Yo creo que... No mames. No mames. No mames. Oh, shit. ¿De dónde, papa? En las casitas de un lado de ruinas. Puto. Vale, espero que me fueran. Estamos bien descuidados. Ya voy pa' allá. Ok, ya lo vi. Ay, el zombie tiene otro, pero ese es otro, wey. ¿Dónde cayeron? Ya vi. Un poquito de trampa viendo la pata de mi Hany. Creo que están ahí. Era uno solo. Ahí por donde va zombie. Aquí está escondido, looteándote. ¿Está looteando? Ya se murió todito. Muy bien. Qué bueno. Uy, mirá, hay cajita aquí adentro. Buena onda. Agarré el chaleco del 2. Dejé un chaleco del 1 tirado. Vígale, cabrón. Y... ¿Pues dónde andas tú? Ay, whisky. Eh, les dije que dejé un chaleco del 1. No tienen aquí adentro ya. No, yo no. Ok. De nada. Ay, qué rico yo. Yo sí lo quiero porque tengo un roperazo encima de ustedes. Mira, alguien quiere mucho más. Sí, lo que sea. Patrón, usted de privados... Mejor, a ti te doy privados, desprivados, desnudos... Lo que vos querás, papásito. Sí. ¿Piensas jugar en Modern Warfare, papá? Yo ya jugué en Modern Warfare. Y ya Modern Warfare está... Modern Warfare es un país seguro, papá. Es más, yo voy a snipear en Modern Warfare. Me estoy preparando para eso. Me estoy preparando para ser un sniper en Modern Warfare. Pero gracias por preguntar, Simón. Voy a comprarlo al 100%. Me encanta el juego. Ya son buenas noticias. Yo ya... Después de un poquito de experiencia con los últimos Call of Duty, güey. Sí me he reservado de comprar uno. Bueno, en realidad los he comprado todos, güey. Pero compré el... ¿Cuál es? Haniel 3. Lo jugué un poco. Lo intenté. No me gustó. El Black Ops. Compré... Me dejaste de jugar porque te ganaban por eso. Dejaste de jugar. No, es que... Bueno. Sí, es cierto. Ok. Sí, me ganó. Ok. Pero... Siente en la ca... En la casa. En la casa arriba. Fue cuando le metí ese estilo muy caricaturesco. Algo así. Sí. No lo disfruto. Segundo piso. Esta cosa disfruto el modo... Hay un drop allá donde estábamos ahorita. Donde me mataron a México. Sí, voy a entrar esto porque... ¿Alguien me quitó? ¿Alguien agarró los canchos, güey? Sí, yo. Voy a meter... ¡Un cabrón arriba! Me voy a meter como perro. ¡Puta! Me voy a poner un puta... Ok. ¿Se mató? ¿Esta madre está en la casa? ¿Dónde? Segundo piso. En el cuarto del arma. Yo tengo ya uno aquí afuera. Ahí. Ahí está tu safe. Somi. Vamos, cabrón. Tengo dos abajo. Lo estoy buscando arriba y no lo veo, muchacho. Me mató arriba. Lo vio, güey. Abajo hay dos. Abajo hay dos. Es la barrica de nosotros, señor. Es mía. Sí, se la puse a dos tipos. No sé cómo la libraron. Ya lo vi. Uno en la cocina. Uno en la cocina. Uno en la cocina. Ah... Cambiaste el arma. Me mataron. Yo soy... Carnada, güey. No traigo nada. Me estoy... Yo ya no traigo ni con qué curarme. No invente. Ah, el zombie está matando a gente. Monté uno. Uno abajo. Yo soy el que está en el baño. El otro... El otro subió con grafo. Cuidado, anden arriba. Subió, subió. En segundo punto. Atrás de mí. Lo tengo. Lo tengo. Muy bien. Voy por Andem. Voy por Andem. Voy por Andem. Levanto. Cúbrame. Cierra una puerta. Cierra una puerta. Voy, 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 voy. ¿Sabes si tendrá Barre Royale? Eh... Ah... 50-50, papá. Dicen que sí. Aunque en lo personal, yo no quiero que tenga Barre Royale. Porque si no, Blackard va a morir. Y Blackard lo amo, ¿no? No quiero que muera Blackard. Ah... Puto. Volvió a entrar. Ah, no, asumí. So... Pero... Si lo hacen, pues... Contento porque lo hagan, ¿no? Pero no creo que lo hagan. Sería una idiota. Le devolvió en el... Por aquí... Ya no más dos abajo. Uno está balanceado, otro... Aquí abajo está el viejo, arriba. ¿Lo tienes? No lo encuentro. Porque no dispara, porque no dispara. Sí, 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 sí. Le va a rica, le tiene un abajo. Ah, pero... Pero sí va a tener... Va a tener un modo muy parecido a Barrier Royale. Dejo, sí, estoy 100% seguro, papá. Aquí hay un viejito arriba. Me están matando, me están matando, me están matando. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Un modo muy parecido, va a ser el 20 contra 20 Voy a caer de nuevo muchachos en mi loot Es donde está el muchachito cara de mono con gorra Ahí está por la escalera ¿No me vean? Sí, ¿qué pasó? Están entrando los cabrones Voy a lutear Mara, me echan un ojito en la espalda Segundo piso Puta man, pinche cabrón No sé de dónde me dio brudas No sé de dónde me dio Segundo piso El 20 contra 20 está muy original Madre Octavo lugar we Qué mala madre man, aunque estuvo divertido el juego Pero qué malo Intenso y caer en octavo lugar El 20 contra 20 está muy bueno, brudas Pienso que Pienso que si la saben hacer Y lo actualizan y le meten diferentes cosas Porque el 20 contra 20 domination está bien Pero necesitan hacer un 20 contra 20 estilo alcatraz ¿Me entiendes? Que tenga vidas limitadas Y cosas así Pero Yo creo que Yo creo que Modern Warfare Si lo cuidan Va a ser Va a ser un buen Un buen juego Como todo Call of Duty, brudas Que lo descuidan Y después lo Black of War había sido un pedazo de juego, man Pero prefirieron el billete los cabrones Entonces tienen billetes millones de dólares hoy Pero todos Bueno La mayoría Dejó de jugar Black of War Se fue para Fortnite de nuevo Nos quedamos solo los amantes de Call of Duty Porque yo Aunque sea una caca El pinche juego no juego Espero que Espero que no la caigan de nuevo Mira World War 2 Me encantó World War 2 Por su sistema De De paquete, bro Man World War 2 Podías agarrar hasta 10 paquetes al día Y te salían armas Literal En los paquetes normales Aquí no Aquí Te venden la pinche arma Prácticamente Osea ¿Quién Quien tiene las buenas armas? El que tiene las buenas armas Es el que le mete 10 horas diarias al juego O el que le mete 1000 dólares al juego Fácilmente Yo tengo todo Porque le meto 10 horas al día al juego Pero el que no tiene ese tiempo Y no tiene ese dinero No tiene nada, bro Por ahora me cayó un mantaco fuerte No, no Puro Puro La stingray A ver como te jodan De una ráfaga De explosión Pap, pap, pap Que chinguen Sigue Bueno, la comprabas con monedas del juego Por eso yo amo un chingo A World War 2 Ya, ¿New Industry? ¿Muchas chicas? Vamos, vamos. Prestigio Maestro, creo que Prestigio Maestro, la única donde llegué fue en el Advanced Warfare. Es mi cut favorito. Opiniones encontradas de la gente, a mucha gente no le gustó. Porque la batalla dejó ser en el piso y que Brinko y Hoover y... Ay, han superadorado a ese. Es mi cut favorito. Esta es la caja de las nuevas armas aquí, por si alguien se anima. Y ya la dejé, para que la ganen. Que será bueno, que será bueno, que será bueno. Nunca me decido. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. Pues yo no sé, me fascinó para mí el Advanced Warfare. Porque es algo que yo pedía cuando yo estaba enamoradísimo de los Black Ops 2, Modern Warfare, los viejos y eso. Yo decía, le hace falta ese double jump o cosas así wey, o lo que te da el exoesqueleto. Y sacaron el siguiente cut wey y lo tenía. Me enamoré muy instantáneamente. Puto. Mucha gente no le gustó. Después en el Black Ops 3, en vez de hacer todo el run dash jump de la madre, le dieron un poquito como de double jump y nada más. No sé, y luego lo hicieron como caricaturesco, no sé, en vez de hacerlo realista, parecía caricatura. Oh, shit. ¿Estás bien, Hermita? Bien muerto. Sí, ahí a tu izquierda. No, estoy viendo a Rexonsor. No estoy lejos, yo estoy lejos. Me salía a Bernadette un cabrón. Pero ya voy para atrás. ¿En dónde se mataron? ¿En 3? ¿En la siguiente puerta? En la siguiente puerta. ¿Quién es? ¿Está teniendo esa? No estoy contento. Me veo el cuerpo del asando, pero no veo a nadie. Déjame contento un poco. ¡No, puto! Fue tu cuerpo, pero no. ¿Uno? Sí, arriba, men. No me lo esperaba. Me desquito. No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¡Ah, no mames! Que me gana el tío en ese puto. Se salió. Quedamos tres segundos. Quedamos tres segundos. Quedamos dos gan. Ah, no, hay otro equipo. Atrás de... Ok, ok. Tengo gente aquí. Yo voy a caer contigo, nena. Yo voy a caer aquí. Tengo uno a mi derecha y tengo otro a mi izquierda. Voy por mi... World War II, wey. No lo jugué, wey. Lo regalé. Lo compré como regalo. Lo iba a probar. No me llamó la atención, lo regalé. No tenía tiempo para jugar, además. Tienen gente adentro, eh. Hay un wey en el techo. Aquí arriba. Puto. Bien contento. Iba con mi arma, ¿no? Uy, a los vistas. Por la ventana de la puerta. Por la ventana de la puerta. Ahí viene. Ya entro, ya entro, ya entro. Puta me. Me tardé tanto por la confusión de arma. Madre. Madre de ti. Madre de ti. ¡Chum! A veces no viene el aro. Que no estar regué yo, wey. Echate una vuelta, wey. Si no vienes de con el zombi, wey. Echate una vuelta a ver el contenido del zombi en Modern Warfare, wey. Me quedé sin balas. Mi amigo, está pesado ahí. ¡Ay! Atrás, Richard, atrás. Puta madre. Yo la hice muy mal. La hice muy mal, mar. Lo siento mucho. La cagué. Completamente. Esos clips que subiste, wey, zombi, cuando dominaste... Bueno, me acuerdo un clip donde estabas dominando toda la... La partida y sacando... ¿Cómo se llaman estos? Streaks. Uno tras otro. Ok. Fue en el Modern Warfare, en el 2, ¿no? Y... No recuerdo... No, World War 2, papá. World War 2, Simón. Sí, es cierto. Sí, no, no. Yo solamente juego dos caras duras. World War 2 y este. Yo soy nuevo en este negocio, bro. Pero como siempre, ¿verdad? Soy una estrella solitaria en el desierto. ¿En el pinche desierto y estrella, bro? Dame un segundo, viejo. Ah, yo creo que sí, se han de ver mejor. Dame un segundo. Ya, ok. Soy una pinche... Vuelvo en un minuto. Tengo... Creo que varios juegos de... World War 2. Varios V2 ahí. Domino... 140 kills a cero. 140 kills a cinco. 150. Y creo que hice unas cinco. Eh... Con V2 incluido. Me encanta World War 2. Para mí World War 2 es la mera caña. Dense una vuelta por el canal de este cabrero, güey. Me encantó. Sí, hombre. Dele. Buenas, cabrón. Acá donde estuve. No había visto el panadero, güey. Ya tengo el panadero, güey. Ya lo tiene. Ey, ¿por dónde van ustedes, güey? Uy, chica. ¿Qué tir van, señores? No voy a cambiar mi mono nada más porque me dijiste que... Estaba usando el del innombrable, güey. Está bueno. Puente el panadero mejor. Ajá. ¿En qué tir le dieron el panadero, gente? ¿O lo compraron? Yo no lo compré. Me acabo de dar cuenta. No sé ni qué tir le dieron el panadero, gente. ¿Cómo lo hago? Oh, sí. En el 15 está. Pinche pocho. Pinche pocho. ¿Usaríamos este, bro? ¿Quién es? ¿El Ajax? Nah. Sí, es un Ajax. No me he dado cuenta. No, pinche Ajax. Ni sabía. Ah, el Ajax no. Este voy a ponerme. A ver. Dame un segundito. No, no. Es un carnicero, güey. Sí, es un pinche carnicero, pero... Es el pinche Ajax, bro. El pinche Ajax no me gustan los comentarios que hace. Es muy racista, bro. ¿Neta? No me he fijado. Vamos a ponerlo para él. Sí, dice. Pinche mexican, dice así, dice el cabrón. ¿Neta? No, chucha bien. Nah, pura pájana. Ok, me entró toda, güey. Ahí te lo comiste. ¡Puto! Eh. Te amo. Te amo, papacito. Es prestigio maestro. Vamos, dale, viejo. Sí, sí, sí. Qué burtudo. Es una cosa buena, man. A ver, aquí lo ponemos. Debe ser Mr. Zombie. Bueno, MR. Zombie. No, hombre. 503. Déjalo, escriba. No, hombre, señores. Aquí, aquí estoy, ve. Aquí estoy, hago un comentario. Yo estoy viéndolo aquí, men. Ahí está. Ahí está, lo acaba de comentar. Sí, hombre. Estamos en vivo ahorita, señores. Por favor, por favor, pasen aquí al canal. Dejen su follow. Dejen su follow. Dejen su follow. Vuelvan al canal de armas porque estamos apoyándolo para que llegue a la media de tres. Y le demos con todo, papá. Aquí estamos echando a andar el tren apenas. Sí, aquí está comenzando y la idea es apoyar a todo el mundo aquí. Vámonos. Vamos. Pero ven, obviamente es donde ustedes quieran. Aquí vamos a seguir matando cabrones. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿En dónde? New, New, no, Model, hay que ser Model. No, no hay que ser Model. New es Model, por ahí. Ok, porque es el final de New... Uh, la madre, me voy a Model, mejor. Chinga. No, voy a New Industry. Me voy a Power, gente, los veo ahí al rato. Cuídense. Me voy al lobby. Back to the lobby. Ahorita vengo, ahorita nos vemos. Voy a zombie un rato, ya vengo, me dicen que nos caben. Están valiendo tocinos, me tope un amigo aquí. Encontré un arma, necesito un arma. Yo tampoco. Encontré una, algo. Tírale besos, por lo menos arma. Hijo de puta, no encontro nada. Viene por ti. Que te maten con un Pure Fire West, basura. Se vengue, mi amigo. Ah, gracias a mi. Ya me dieron por el trade. Hay tiempo, viejo. ¿Estás sola o con quién estás, nena? Pues no tengo aquí alguien arriba, esperando que vengan a revivirme. Puto. Que te puedo decir, wey. Hay mucha gente que dice, ya, son muy caros los juegos y bla, bla, bla. Depende de un montón con asesia. Pero, cuando yo pienso en los 60 dólares que le invertí a este juego. Todas las horas y horas incontables de inversión que le he metido. No me ha pagado solo, bro. Para mí, para mí este juego, desde que metieron en Alcatraz y me he divertido tanto, bro. Se pagó solo. El mismo Battle Royale normal, eh. Era suficiente momento bueno para mí. Si, si, no, si, pero digo, con Alcatraz fue un pinche plus, si, eh. Mara, yo sigo en Power, oyeron. No me quiero arriesgar porque... No le da yo el de irme. Ayudarle. Bueno, yo también busco Power. ¿A dónde van? ¿A qué hago ustedes? En Power, Power. En Power no hay gente, brother. En Power no hay gente. Al menos, al menos no he visto gente yo. Armas, te doy un arma cuando caiga. Yane, te doy un arma si quieres acá. Cuídanos, wey. No hay pedo, hay que agarre un ammo. Uy, paso a su lado de ti, zombie. A tu izquierda. A la puta, me caí. Oye, aquí hay arma, eh. Si, no, no, está limpio, está limpio. O sea, no hay nadie y... Está bien, brother. Voy directo. Vénganse. Vénganse arriba. A ver los pisos de abajo. Uy, qué rico. Chiquitín. ¿Qué estábamos hablando? Qué? Piso, piso, no sé qué piso. Hay una mira de naipe. Si, hay una mira de naipe si la quieren para jugar con la aula. Ya, a mí me puede servir, eh. Por ahí te la doy. Estoy en el techo, aquí la guardo. Ando una agarre táctica, te la puedo dar. Si te quiere, güey. Acabo, traigo a agarre. No, pero esta es la táctica, la morada. Tírala si quieres. Hola, operador. No. Ajá. ¿Qué es la agarre operador, güey? Tira de a tres... Doble tiro, doble top. Si la vas a dejar tirada... No la voy a dejar tirada, pero si la quieres y me dices papi, te la doy. Papi. Va a quitar todo. Cinco cabrones con ella. Yo traigo la mía. Ok, bueno. No, yo no doy con esta agarre, bro. Yo no sé cómo haces tú para jugar. A ver, te la voy a dar mejor. Dámela, dámela normal, sí. Gracias, brother. Uh-huh. Puta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, brother? No, no vi, güey. Oh, shit. Arco desde el submarino. Arco, man. O por allá. No, no, está en el agua, el puto. Está en el agua. Mmm, no, está en el agua. ¿Quieres hacer una mirarricha por ahí? Ya lo vi. Estoy cazando, gente. Estoy cazando, gente. ¿En el agua? Si, agua. Estoy cazando, pila. Voy contigo, voy contigo. Ya lo vi. No, tengo uno por acá. Puto cazado. Cazado. Tal vez sea este, güey. No, es solo el que te digo si es ese. No, este no es. Lo que hace, lo que hace, el del arco está cazado. El del arco está cazado, gente. Ok. Están subiendo las escaleras los dos, güeyes. Pasó la la mera. Dos tipos de mí subieron las escaleras. ¿Este panadero quién es? Si es ese. Yo. Vienen, vienen. Vienen, 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 vienen. No. No dio tiempo. Lo siento, Mara. Me vine por este cabrón. Me lo siento mucho. Está esperando, está esperando. Ya vamos cayendo. Sí, está esperando ese güey. ¿Está arriba, Mara? ¿O dónde está? ¿Me lo pueden decir? Ah, afuera. Por fuera, primer piso. Ahí, ¿dónde voy a caer? Verra sea, ¿dónde voy a caer? Voy a caer. ¿Quieres algo? Otro güey ahí. Me salió de tu lado. No lo ve. No lo ve. No lo ve. Ah, puta madre. No, no, no. Es que andan ellos en la tienda. A mí me traigan algo de beber. Cerveza de la... Si andan afuera comiendo y... en el hot dogs aquí, caléxico. Entonces dice que vienen para acá. ¿Para ahí? Dile que una hamburguesa al Jack Falta la M16 tambien Una hamburguesa al Jack Una hamburguesa al Jack Para que se la traiga mañana No, andan aquí en Calixty que se va a quedar de nada aquí en mi casa Compré un skin al principio Cuando pensé que no te iban a dar los skins si no los comprabas Se escuchó a ti bien bajito y al Armando y alto me escuchó bien fuertes Con razón hace rato les decía cayeron dos drops y nadie me pelaba Me bajo el volumen gente No te escucho, no te escucho a ti O a lo mejor tú subes Ah no, porque quedábamos en que si le subía se cortaba Hola, 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 hola A lo mejor el enano le movió otra vez Ah si, es que tu hijo le baja Todas las armas, yo también traigo el mismo plan Me bajé un poco Ana Para ver que ha completado Ey licito no te vayas papá me estás dejando solo mucho tiempo Te prometo vaya El Dark Mare El skin ese que cambia de color y le salen picos y hace morada y la madre Tocó bastante grind en Black Ops Casi en un juego multiplayer Faltan los cuchillos balísticos Una ballesta, el sniper Ah, que tengo Una arma, es de pago Cuatro No he visto que sea alguien solo de pago Lo que me dio un poco de coraje fue grandearlas Metes horas, horas, horas Juego, juego, juego Y luego las ponen a la venta Si quieres las compras y no es grandearlas duro Ey falta alguien aquí Al final las consigue el que quiere El zombie No, no me dejo entrar, estoy en el lobby todavía No está el zombie aquí, saliente Sí Oh shit, yo pensé que nos hayan metido todavía Acabo de ver una extraña aquí Ahí está, ya como me oye Corre, corre, corre Tan madre, como que son las 6 de la mañana en Madrid Tan mal este reloj, en Madrid son las 10 de la mañana ya 10, pues que son las, ay wey No, son las, cual 10, son las 9, 9, 10 11 de la mañana, 11, 20 Tum, turutum Tum, turutum Amanecer Si me, me dijo el pepe que ya venía para acá a recharse con Nacho Y me dijimos a ver, yo creí que ahí están contigo No, Nacho no iba a cruzar Yo también pensé que había venido para acá Pero no, no iba a cruzar para no salir Tum, turutum Tum, turutum Y ahí le dije que Dormía en el cuarto de base El mismo aire Ambrosía Te van a ir a robar a tu internet Y no, ahorita las voy a bloquear O voy a cambiar la plana Espera Le voy a poner limitadas, nada más Dos personas Sí Guajito Dos IPs Trabajo a mi niño, la dice Ah, no sé No sé, hijo No sé, no sé No sé, no se va a abrir A ver, a ver, a ver Pero no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Si quiere streamear y nunca está sentado, no sé cómo lo va a hacer. ¿Eso es mi prueba? La silla streamea. La silla streamea por él. Sí, claro. No viejo, vas a ver cuando metamos el streame de mi honey, va a funcionar mejor este rollo. Ya estoy estudiando cómo se va a hacer. O sea, él va a estar afuera fumando y yo voy a estar jugando, ese es el plan. Es el plan inteligente, muchachos. Es la parte interesante del plan. Nada más que tengo que meter a la nena para platicártelo. Mira, ya viste esta blusa bien escotada que te acabo de revelar. Al Richard, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Al Richard le vas a poner blusas no escotadas. A ver, yo quiero ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Bien sexy ahí el Richard. ¿Me suscribo? ¿Dónde? Va a ser algo interesante de ver bien. Digo, ahorita lo estoy pensando. Puta, yo pagaría por verlo en tu falda. No veo a nadie. No veo a nadie. Oye, yo tampoco veo a nadie pero está todo luceado. No veo, qué pedo. Les cuento que... Uh, escuchó a alguien al lado mío. A dejarlo. No, no, tú eres tú, eres tú. No te vi desviado. Te vi pasar ahí al rato por arriba. No tengo mochila. No tengo mochila y aquí hay un... La rampa fue... Fue bajada, bro. No me les cuento. ¿Honesto? ¿La nerfieron? La chingaron. La chingaron. Ah, con razón de agarrado ahorita y nomás no. La chingaron feo, ¿no? Yo la agarré en blanca regular, bro. No, aquí tengo alguien arriba. En el tech. En el tech. ¿Y dónde rayos están? Ya lo tengo. Tengo un para aquí. No lo maté. Son dos, son dos. A ver con la derecha. Uuuh. Uuuh. Puta. Pensé que era Rickson que estaba ahí. No, Richard, Richard. Detrás. Ah, tengo otro detrás. Qué mamón. Mmm, meh. Qué mamada, meh. Quiero vengalas. Soy el único. Ni siquiera se veía ese, güey. Qué mamá. Cúbrete. Falta con unos 5 segundos. Les voy a tirar del techo. Es un solo güey, el que está ahí abajito donde mataron a la gana y a mí. No, pero conmigo cayeron tres personas, pero eran tres en total. Ahí están tres en total. Pero está dentro de... Está debajo del techo. ¿Aquí debajo? Richard. Debajo del techo, pegado a la ventanita. Del lado izquierdo de las escaleras. Bueno, donde tú estás, al tu lado derecho. Quisiera chupar menos dedos. Me tienen sensor. Tienen sensor aquí donde estoy yo. Ahora ese escopete voy a ir por ellos. Chingue a su madre. Voy a bajar uno y ustedes llegan por lo demás. Puto. Muerto el primer puto, gente. Necesito ayuda. ¿Dónde están? El mismo pendejo por atrás está escondido. Digo en... Muelles. En las escaleras. Aquí tengo uno. El tercero. Me maté, güey. Me maté, güey. Me maté, güey. Me maté. ¿Qué es eso? Está moviendo con arma. Ese güey es el que está escondido entre las escaleras y las... ¿Y las escaleras? Ese. Un poco de coraje, güey. Porque para eso es la Brampage. Escopeta de corto alcance. Tienes que quemar ropa, ¿no? Y esa automática lo tienes que matar. Está horrible la Brampage. No la asusta. A mí no me gusta la Brampage. Prefiero la Mosque. Te... Las armas están hechas por circunstancias. Estaba en la que las... PUTA. Me duele la pinche cabeza, no sé por qué. Yo vi que alguien pateo a alguien Está cubriendo por arriba Si le dolió Te callo caballo Hay algo interesante Hay alguien dentro de la casita eh Allí hay alguien Aquí hay enfrentamiento Puta pegue en un avión brother Pegue en un pinche avión maje Me voy a matar Mira como voy volando Chingada madre Voy a caer de patas Ah caíste en el avión de Caí un pinche avión Jugaste los zombies De Alcatraz en el que era Black Ops 2 Caíste en ese avión Caí un pinche avión En un pinche avión Pegue un pinche avión Yo no se la verdad que Que fregador era la mausada Pero si pegue un pinche avión te lo aseguro que si Es que cuando jugabas el mapa de zombies Este de Alcatraz Oh si si el avión Armabas un avión para escapar Según Y luego caías en un En el puente de Como se llama Pues en ese pinche avión caí entonces Que loco porque lo he visto pasar No sabía si podías caer No cae pegue Voy a chequear el video bro Y hice el clip Voy a chequear el video Estoy aquí contigo Pero no traigo nada bueno Te puedo dar un beso si que Ah con gusto viejo Algo bueno Si te digo donde Te enamoré Llegué de cachavalas nada mas Son tres ahi con el zombie Estas haciendo que llegue muerta Eh soy yo soy yo Ah aquí el que atraviesa Un poco de vida Se llama mob of the dead Atrás de ti Atrás de ti Y armabas un avión Puta Y te salias al golden gate Atrás de otro Atrás de otro Estas maricones ahí adentro No he distraído mi esposo Ahorita 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 encuentro que hacer En el techo Soy el muerto Oh no Me vi Olvídate Me vi tres ahí A la izquierda Al botoncito Ya vieron el clip Del botoncito mara Negativo Oh shit No muérete Después de este juego Me lo mando yieron Yo se la doy papá Baricada baricada Ahí está Ahí está Thank you Puto Tienes uno más ahí cayó contigo Dos más Es el Richard Ah no Uno es el Richard Sorry Dispare al Richard Dispare entre los dos Entre los dos Bien lo bajé Ah por atrás Alguien dispara el Richard por atrás Damn Y otro pues ya llegó otro metiche Ah Vamos rodeados Un beso en la mantecada Es la pura Un beso en la mantecada 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 Atrás Atrás ya traes otro pegado ¿Dónde? 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 ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Cómo crees? No, el zombie Pues sí, el zombie El zombie Yo estaba pegada El zombie atrás Voy a caer con ustedes Porque ya no me acuerdo Ni dónde está mi loot Ni me acuerdo Si traía mucho Yo sí, pero estábamos Un producto ahí Aquí les voy a aventar Una de esta domo Para que los den ¿Hay algo que levantar aquí? Hola Hola señor Tengo un chaleco para ustedes Si me hace el favor Pónganme la canción Que no hable de amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya lo vi, de arriba Me pegó a la cara Ah Abro, ya no sé si es lag ¿Qué pedo? Se me estás escuchando Donde quiera que estés Cuarto Es The Kiss en el land, no? Eres mi idol, Jaime Un amor verdadero ¿No que yo era? Tú y esa pascalita Estamos en un nuevo bobo ¿Qué? ¿Qué? O sea que ya cambiaste de ídolo ¿No? Viejo, es que Yo no he visto Quien usa la pistola con mi Jaime No, no he visto nada, papá No he visto nada todavía Pinche presumido Normalmente Según yo mantengo un status Como que Sí, Jaime Pues que soy un poco mejor Y de repente veo sus pantallas Y Quiero que ya use un arma Con calidad Ah Me checó un wey acá arriba No Te lo quiero conocer Cuando ya lo hace bien y ya ¿Claro? Una bala, una bala Una bala Sí, son dos Demonios Con dos no puedo Me estaba escuchando Muérete cabrón No Ahí se lo balasí todo Dijo Y no le pasó nada Y se lo vi ¿Qué? ¿Que eres tú mi hijo? Me centran las pinches balas Y culpeme eso Pásenlo barrido, pásenlo a limpiar la casa, pásenlo a limpiar la casa, pásenlo a limpiar la casa y se rechaza, pásenlo a agarrar una escoba por favor, que onda, que onda, ahí al fondo están los uniformes, estamos bien, ¿qué eres tú mismo? Ahí está la cámara, no pasa nada, hay dos güeyes mirándole, son golpeados, puta, el güey me dijo, que por primera vez sentí feo que me dijeran güey, no, yo siempre que lo digo es con cariño, eso no es insulto, no, y me lo dijo tres veces más, no, no, si te digo, el señor y la madre, de ahí deberías sentir el insulto de, no tenemos confianza, si la tenemos, dime presunto, Dime precioso, dime amor, precioso, como estás guapo, ahí está, ve, mirá el clip que te puse ahí, el que dices del botoncito, ajá, el botoncito, míralo, te vas a cagar de riusan, está chistoso, ok, acuérame el pamper por favor, déjame ver qué más está diciendo aquí la gente, porque los descuidos no me estaba apoyando a concentrar, soy verde en este pedo, si alguno no ha visto el clip del botoncito, lo voy a poner aquí ahorita, suente, ahorita lo voy a abrir, aquí mi compa, el zombie genera buen contenido, cuando se agarra armando un video, yo todavía no hago eso, el sí, el sí, le recomiendo, le hace una vuelta, es que había todo un cotorreo acá en el chat que me descuide, estaba concentrado, puto, ya volví, ya volví, el clip del botoncito señores, ahorita lo vamos a agarrar, ya lo mandé, ya lo mandé, ya volví, no, no, dale, tuve la partida, ok, 1, 2, 3, el video, no voy a armarlo y caíse en el gombo, el video del botoncito señores, no hay plus, ni pedo, es en lo que se arma, es en la mantecada, correcto, en la pura punta, saca las de 14 a free, googleale wey, hay, hay formas, hay, aprendes como sacar, cuentas de correo, temporales, hay formas, que le darte a 14 días, y si no hay platinos, pero ustedes como, y ese es el pinche clip del botoncito señores, vayan a verlo, aquí es contenido, sin miedo, y no eres tú mijo, correcto wey, pero pues, la sub tenía yo listo, correcto wey, paparapapam, vayan a ver, vayan a ver, ese clip ahí, personalmente, se lo recomiendo, lo que vio Luisito, hay clip del botoncito, también hay clip del sexto sentido, está bueno, tenía como un vaso, claro cabrón, superioridades, a dónde vamos, que guamo, allá abajo, abajo dijeron, abajo dijeron, ahhh, tiangis, parís down, tranqui para, la arma la aparece, hay un guay allá por ruinas, en la casita, está donde estoy, aquí está la caja, las armaduras, aquí está la caja, las armaduras, ok, voy a armar y voy, muerto, muerto, ok, no me dejaron ser, mmm, no creo que sea ese, ya no, hay otro arriba, donde tú estás, Riche, hay gente, la casa grande, la casa grande, te alcanza a revivir, no estoy muy lejos, no no, me voy a matar, está en el techo, la casa grande, alcanza a ver de ahí, y la voy a caer encima, la neta, la neta no, nomás traigo una escopeta, no, yo la voy a caer encima, y si quieres nada más, apoya, haz horrible, haz horrible una madre, Me mando la chingada esta bolsada Que bien Que hay en el pecho y no esta antes Oh shit ya no saque Bueno me mandaron un botoncito aqui El zombie lo mandaron para alla Ah no soy mamon me chico Como perro Ay perdon como perro Si yo quiero ser mamon Yo soy mamon ok Nadie va a criticar Vuelte pendejo pe Como tarda en disparar esta basura Adivina que llego satana Falle el primer tiro Tengo que reconocerlo Es el pedo con la MOV Ya alguien entro nena Es buena pero que es bueno Si sabes que no vas a pillar el primer tiro No soy tan bueno Ay la nena El arma todo en el pecho y de todas formas No voy a quedar ahi No voy a poder dar vuelta No voy a quedar ahi No voy a poder dar vuelta Con zombies Si yo me vine a carro es porque me mando la chingada Caí en la isla Bueno lo mejor es agarrar el centro Si es ahí casi Esto va a terminar dentro del agua Osea esto va a terminar dentro del agua Pero venganse looteados Aquí ya no va a ver nada No pues no No creo nada Puta madre man Que mala man ¿Tienes fiel que hay en el barco? ¿Tienes fiel que hay en el barco? ¿Tienes fiel que hay en el barco? Uhhh 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 No me gusta Ya pinche círculo basura Si no me gustan estos círculos Ahí tu izquierda tienes alguien armando A la otra A la izquierda A la izquierda A la otra parte del barco Es un muerto Oh no invientes Lo deje todo Estamos muy desvalagados No ya están cayendo acá en el barco Bueno si se vienen para acá Ya morimos Ya morimos Ahí me quedo a matar uno a tu derecha No puede dar vuelta no 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 Muérete pendejo Ande puto Por que te la vengo 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 Vamos a ver Hay algo interesante Que puede hacer no con esta arma No Vamos a ver la corda Vamos a ver Un ambiente inteligente Oye y curate por que no tienes madre vida No puede ser tu más ganado el tirón cuando están comiendo rebanos No tengo balas Shit ¿Quién te dio? No pues ya Ya me chingaron Ya me chingaron Ok Ya me alcanzo Ok El arma de la pared aquí es la salchicha Es un pinche de nada, neta. Lo agarre comiendo, Mondo. Al que sabe pronunciarlo le dice mug. Los que no sabemos le decimos salchicha. Se llama salchicha. Qué rico. Correcto. ¿Sabes qué es lo malo? Se me está antojando. No puede ser. No puede ser. Ponerme el rinconcito oscuro. Estoy peleándome con otro que os dejo. Ya llegué, ya lo maté. Arriba de ti. Ya lo maté yo. No, no lo has matado. Ya lo maté otro. Claro que sí, ya me lo comí. No conozco esa parte del mapa. Qué mamada. Acá hay uno, Armandito, que venga. En la parte de atrás está bueno. Arriba, arriba del barco, arriba del barco. Quieres una ICR? Aquí está marcada, Hanno. Tu Rorro. Chingados, Mika. Ahí voy, primero lo voy a tratar. Me marcó un arma al Rorro. Ya está, mueres a olvidar. Muy bien. Aquí están los pinche luchas que quiero agarrar. Un sotarrono. ¿Por qué agarras? Sí, a caudero. Un baboso aquí. Alguien luchó las balas de cámara. Ah, perro. La bala del 5. Me llegó uno por atrás. Un chingo de gente. Ok, ya estoy. Más o menos entero. Aquí está el zombie. Puta madre, no. No me van a dejar de hacer nada. Oh, me mató otro. Son dos. Sí, alcancé a bajar uno, pero me bajó otro acá. Otro en el pecho. Está uno aquí conmigo. Ya. Cuidado, cuidado. Tiene que caerla. No, viejo, porque la vas a desusar seguramente. Ya estoy un poco más. Ya estoy un poco. Está en el agua. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Lo agarré. Lo puedo revivir. Ya lo agarré. Ah, iba para allá. Me estoy mirando macizo. Ok, voy a correr a revivir. Estoy viendo tu espalda. ¿Me pueden revivir? Estoy cubriendo aquí adelante yo. Me revivir. ¿De lado? Ok. Estoy cubriendo del lado del barco. Atrás no estoy viendo nada. Voy a tener que caer en el centro hasta arriba. A ver qué puedo cubrir de aquí. Me cayó uno arriba. A la puta, man. Arriba, Richard. Ya están tirando. Ya están tirando. Acción me da. Necesito curarme. No me puedo. No me puedo. Ahí arriba está una... Una pinche vieja maricona. Sí, tienen uno arriba de ustedes. Sí. Trae dos tiros. Cuatro tiros. Cabrón, si no se cae, güey. Neta que... Ok, trae cuatro tiros, pero está curando igual que yo. Arriba. Nice. No mames, no traía más que dos pistolas. Claro, si está cayendo igual que nosotros. Oye, no nos quedan once personas. Damn. Últimos catorce. ¿Alguien anda a balote el siete? Negativo, soy un cuerpo fresco. Negativo. Viene escaso de todo. Estropeando. Estropeando. God damn. Hay que ganarlo para poder ir al baño. Cayó alguien encima de ti. Si no lo ganamos, no lo hagas. Listo, es un cadáver. ¿Me puedes regalar la vida de esa zona? Sí, con gusto. La voy a tirar en su cadáver. Ok, es que no ando vida ya. Aquí tengo gente. Donde hizo yo. Ay, Dios mío. Se metió. Está en el segundo piso. Me dieron desde... ¿Llegas tú por ahí y yo por acá? Desde la isla también. Ah, me tumbó el pendejo. Ah, no pude caer ahí. Ahí dos, ahí dos. Puta madre. Están todos están ahí contra mí. Sobrevivir poquito. Eres el único. Negativo, tienes que ganarla o perderla. Una de dos. Si no, no va a ir al baño, eh. Si no, no. Qué buena. Cúrate. Armita, cúrate cuando pueda. Y carga el arma cuando pueda. No tengo balas. No tengo balas. Ese es uno de los cuantos problemas. Lo bueno es que ya llegaron, vio. Con la bronca suya. ¡Apuntó el rayo, la bestia! ¿De dónde sacó un arma ese? ¿Dónde estás? Ya, tío, vio. ¿Dónde putas me están disparando? No lo sé, pero tuve que huir. Es que no pude ver a nadie. No pude ver. Digo, fue legal, pero no veía a nadie. Detrás de ti cayó un ordich, no lo maté, pero se cayó. Estoy guardado en un lugar que parece... No, no es cierto, tengo un güey encima. No tengo vida, vio. Shit. Necesito balas. Ya ganaba. ¿Qué pasa con que ganaba? Me caga que cuando sacas un arma, y más si es escopeta, quieres disparar y no dispara. Me ha pasado tres veces eso con la escopeta. Y diferente escopeta. Sí. En cuanto la cambias, quieres disparar y se queda así lo más... Como que trabada. Descrabada. Sí. Aquí se coló la partida. Qué rasura, man. Bueno muchachones, me voy a descansar. ¿Y ya? Ya se vieron. Sí, es que me voy a ir a trabajar temprano, man. Doro, doro. Bueno, ¿qué? No, ahora no sé que no se bien. Sí, me voy a ir a... No, no sé que también se van a ir. No, no sé que también se van a ir. Ok. Voy a estar acá. Adiós. Thank you, thank you. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Sí, pues lo mejor es cambiar de arma. Ah, pues ahora ya no... Lo he estado haciendo y cada vez que saca la otra arma, como que tarda un ratito en acomodarla, no sé qué pedo. Y con la escopeta me pasó ya tres veces que estoy disparando, ok, mejor cambio el arma y cambio la escopeta y como que se queda trabada y en eso me empiezan a rafallar. No, no hay guerra. Y en pleitos de cerca, pues. En lo que pasa, no se le hace. ¿Tú tíralo? ¿Tú tíralo? No. No. ¿Lo entendiste? Te explico. Es que te quedo con esas almohadas. Te explico. Se los vengo a regar. ¿Qué están mirando porno? Le dije. A ver si no están prendiendo el Netflix o algo así. Aquí en Estados Unidos es ilegal mirar eso. Te quedo así nomás. Pero ellos te vienen nomás, ¿verdad? Ahí sí. Ah, que por cierto me monté un textito que vi ahí de... De... De Kevin Spacey como lo chotearon y como... Yo les voy a ir sacando un video de YouTube diciéndolo... Pues tirando el tablazo, ¿no? Si lo van a hundir, pues va a hundir a varios. Pero aquí no se viene tú. Aquí viene Spacey. Un chingo de calor. La verde. La brown si anduvieras paseando por acá. Damn. ¿Dónde vamos? Por acá los calor están llegando como a los 50 grados centígrados. Pues aquí en Warren. Y este... Y deja tú en la misma chingadera que estaba leyendo. ¡Ay, ese güey! Y hay otro atrás, nena. Otro atrás. Tengo alguien aquí. A clavarlo. A clavarlo. El güey de arriba es su amigo. Salte, Richard. Con que viene su amigo. Y su amigo ya tiene armas. Por ahí, creo que le pegó las manos. Es que yo no tengo nada. Me quedé atorado. Y el güey. ¿Está vivo, eh? No puedo entrar. Thank you, Somio. Y le vamos a dar un rato. Hace un puto calor viejo. Y este... Si, neto. Eh... La ciudad se llama... Bueno, ¿cómo es? Caléxico. Caléxico en California. O Mexicali en México. El calor está... Puta madre. Hoy no. Hoy perdono. Pero el común denominador es... Estamos... Más de 45 grados. Y por un par de meses más, casi. No hay nada. No, para mí. ¿Quieres un arma? Acabo... Si, no, si traigo. Nada más. No son de mi predilección. Nada más. Está con la lloradera. Te puedo dar... Mira... Vamos a ver el día a este pendejo. Jajaja. Fue hermoso. El acentito chilango. Le salió el M. Ah, le salió un buen por atrás. Ah, no traía nada. Malutean arriba en el piso. No malutean nada. Voy, voy, voy. Vamos a entrar a armas. Lo malo, voy a quitar sus balas. Digo, subo. Lo malo. Su corazón. Este trae una... Una MX-9. ¿Te gusta? Ah, la llamo a lo mejor. El arma que señale la otra es la mochila de la red de Richard. También trae una MX-9. Ah, mejor él te la quito. Oh, la que marcaste es la derecha. No, la que marqué es la que... No, ahí está la... No, tú tienes una KN, Richard. Ahí está tu luz. Ahí está tu luz. Les prometo encontrarle mejor el otro. Tengo una KN y una. No, ahí está el luz de Richard. Se ve por aquí. Es que el otro también la tenía, pero ya, no hay P. Una por acá. Pues voy a ir a jugarle la existencia de alguien, porque si no... No hay P. Pues vamos con aquel suicida. Quédate, me la estoy quedando. Es un pendejo. Párate. Acá viene, acá a tu izquierda. Hola, se va a salir por tu derecha. ¿Está muerto? Todo rojo Anaranjado, anaranjado vino así el que paró Nice Hago balitas Ah, ya encontré un pendejo que me va a dar balitas Gracias viejo Con permiso No traes mochila, eso si traes mochila Oye no está el arma de la pared, quiere decir que alguien está aquí Tengo alguien aquí conmigo enfrente de mí, bueno baje uno, queda uno Ah, me mataron por un granaron Queda uno, queda uno Estoy tirado en la orilla, en la barda Atrás de ti, hermano, cuidado Oh, cuchillo, tírale Eres mierda A la verga, que pendejo Júntense, júntense Júntense Un pendejo duro, no lo voy a tratar No importa Sigan ustedes con sus cosas, viví a los balacias estos La rojo me iba a revivir Si no me pendeje, o no le vi el nombre, o whatever, pero aquí hay medicina Vengan por ahí ya perros, no me hagan sentir mal Rojo Luce, chido Bueno, ahí voy, si, me mandaron a grabar Ah, le valió un mar a rojo Rencoroso, cabrón Porque te pasé el pared, tú no vas a la cea Si, no, la mujer vi engancha, pero, mal Qué culi No 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 Aquí hay uno ataque 1 hay gente por el árbol acá en 300 2 se fueron al agua pero hay dos güeyes aquí abajo, no, ya tengo uno en 300 detrás del arbusto falta uno más voy a revivir y alguien que me cubra el del arbusto está tirado, no está más, pero está tirado ahí viene su amigo, ahí viene su amigo 3 snipers amigo, 3 snipers 3 tiros güey, daré una es rojo quien está peleando, Richard está abajo no, no, no vayas, no vayas hacia la muerte, ahí me acaban de snipear si, sobrevive 5 segundos y caemos sobrevive 5 segundos si, tienes gente ahí, ahí donde estás viendo tienes tienes gente atrás, escucha, escucha 0 segundos, ok ok, perfecto aquí pasó el putete nosotros también estamos en california viejo, pero depende donde san diego te seguro que no están sintiendo nada de esto bajé a uno a la izquierda no, está miedo, es cansoso dame un arco, dame un arco, dame un arco está muerto, está muerto, muerto ya se acabó el equipo este, queda uno más adentro de la casita ¿no está? sí ahí adentro uno afuera otro un tiro es otro equipo el de afuera está muerto el de adentro también el de adentro es que aquí está uno malo y voy a acabar contigo que pendeja lo siento thank you que susto tremendo bulto que estoy haciendo ahí viene gente enfrente necesito que me quiera un poquito estoy diciendo 300 y algo en el ya vi si, 300 algo ah hay aquí listo hay ?! sí no food no mames me mató el de atrás qué, con una pistola rayando tantas cosas no mames no habas ganado ni un target qué pinche luces ya tenha un estado analizado ya me sentí mal en diario siempre ganamos mínimas 5 bueno me reportes acuérdate que estás disfrutando de tu stream privado y el papirri no me tapa el otro día y si nos hace falta la noche está jugando el güey bueno está online pero no sé dónde está no sé no lo tengo yo yo sí ahí lo tengo dice online y dice no en el lobby es que no está aprendí tiene perdido el play pero no está no está jugando a los duripes le podría mandar invitación al papirri no sé si sea de tu predilección pero es lo que es y yo voy a decir badweiser por favor patrociname cuerpo fuerte elegante cuando le dé el trago y le empiezo a escurrir así hasta las pechugas no no como las de las millas no que agarras de aquí para que no No, no, no. No soy tan. Sí, estás. Eduardora, viejo, thank you por el follow, man. Camisetas mojadas, la verdad. Juey, cuidado con lo que deseas. y si caemos en celos vamos a ver que pasa morimos instantánea yo voy a caer pero hasta el fondo yo voy a caer pero hasta el fondo no tengo arma no tengo arma bueno es que tengo equipo tu equipo se fue no soy yo me acabo una ventana no mueres deja me mato eso lo paso we caer a cel house al menos en el techo no a ver si quieren abajo entrar por la lavandería es una moda we esa pendejada por la que todo mundo quiere caer encima es porque ven a los streamers que agarran de 20 kills y eso se caen arriba saben jugar tienen buena puntería traen equipo y agarran todo lo que va cayendo entonces todos los chavitos que están viendo ese rollo quieren caer en cel house cada vez no la nota no esta pelada esta bien chino porque me ha tocado cuando caes con un equipo que sabe lo que hace duro se acomodan bien y todo lo que va cayendo lo estas agarrando kills y haces unos 15 kills we yo nunca he pasado mas de 15 pero he jugado con weys que agarran ahí 20 20 y tantos es por eso que lo hacen los que saben y los morrillos porque pues lo intentan pero ocupase el equipo 11 kills es lo que traes dure puta que tanto sera wey la primera vez que hice un record que me sentia a gusto creo que si no mal recuerdo fueron 13 si no mal recuerdo fueron 13 y que me sentia a su madre puta madre que chingo no 12 12 y lo quise superar y lo quise superar y no puta de un millenium y creo que cuando lo superé no se no se creo que mi recuerdo estas son que no se pero puede ser un hinche asesino cabron y no necesitas el equipo no bueno o malo sino que esten dedicados a eso a kills te organizas 3 cabrones que pueden a kills y llegas a los 15 pelados y 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 pero bueno se te acostumbraste a jugar la versión regular de blackout siendo honesto wey si es más difícil Alcatraz tiene su chiste no es que esté fácil para nada nunca diría eso yo me acuerdo wey yo jugaba a PUBG en el celular y me sentía muy chingón cuando agarre 23 como como le dicen chicken dinner cuando ganas y luego un cabrón me mató mi nube me dijo pues si pendejo pues estás jugando a versión móvil wey está bien pelada hay bots y la madre para que la gente se divierta cuálo en pc wey y si lo compré en pc y lo jugué y no te pases de verga nada que ver duro difícil pesado y además mi máquina no lo podía y la máquina que tenía en ese momento entonces podía intentar bueno obviamente estaba nuevo y podía invertirle a la máquina que tarjeta gráfica y que ram y otro cpu y otro es un chingo dinero y pues el play ya lo tengo y el mío el de mi esposa así como vamos ella y yo juntos pues si le invierto mejor le invierto a esto y salió el battle royale de esta madre su primer battle royale mi experiencia mi esposa mi esposa y por eso me dediqué aquí a esta madre antes de que salió acá atrás le pegamos duro creo que le di como hasta 50 wins en en wads como 10 en duos como 5 en solo algo así pero que así me quedó la forma clásica de jugar y luego salió hasta atrás wey fue como que gracias por dios wey aquí mismo abajo sin tanta frustración matar a todos los cabrones que tú quieras te matan bueno luego te esquitas le caes encima te sacas y se la metes chingón pero al final tiene el mérito wey de que quedan vivo los más vergas al final eso es lo que me gusta de Alcatraz estoy en algunos grupos de Call of Duty, de Black lo que dice madre y como que no le guardan el respeto que ah simón tienes un chingo de kills y esa madre pero en Alcatraz como que vales verga me vale madre me divierto como loco la neta no vengo aquí a medirme la verga con nadie excepto con los weys que me encuentro de frente y se las clavo eso si me gusta que pasa Jano, que es el mute si tengo dos weys aquí tengo dos weys aquí tengo dos weys aquí tengo dos weys aquí en que piso esta? abajo abajo o afuera? esta mero abajo? si esta mero abajo hay uno para mi pantalla Jano si wey es que cada tipo de juego es diferente todos ocupan habilidades no todos ganan esta el piso de arriba si me están todos uy la verdad estos están teniendo una mala roca wey esta muerta ahí está ah no tengo piso no no un viaje otro dejate uno mas ah no puedo pasar atrás un toque wey dale un toque se muere no es cierto me quemo ah no me chingo aventó justo la granada en el momento es que aquí por ejemplo viejo tenemos al cuarto jugador no está en el audio el va a hacer lo que el quiera tu también no tienes que tener audio pero no hay comunicación no hay apoyo ni pedo vamos a ir aquí mismo otra vez por venganza siguen balaseando estoy viendo balas venganza acaban de quebrar a otro pues vamos como siempre caen no te metes por ahí estamos esperando ah me frego otro desde afuera ni siquiera lo hizo donde caí primer piso si no donde te mataron a mi hasta arriba fíjalo afuera cayendo de las salerias del pecho están dos ah no puedo controlarlo caí al agua si me caga si me caga cuando ha pasado mi fusión barricada esta barricada es malo correcto eso de los movimientos la advención y todo eso es correcto eso es lo que te lleva al primer lugar al final aunque mueras dos o tres veces aunque mueras dos o tres veces por más que digan no es que es para putos porque mueres y revives no si te mueres una vez no 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 tengo 3 tiros si lo mato lo mato lo mato y si no se un pendejo putez que buen tiro viejo estas posiciones que hiciste wey normalmente yo no la hago no una pausa deja a bordo esta vale ¿Dónde se la pongo? ¿Dónde la copa? Déjame mamá eso, güey. ¿Ahí vienen dónde? ¿Ahí vienen dos? Yo no, güey, yo la vacío en putis. ¿Qué rayos? Me salió otro de arriba. Genonkis. Tengo dos conmigo. Ah, me tiraron un grabador. Atrás de mi arma. Atrás de mi arma. No lo veo, su puta madre. Hay otro más. Ah, eso ya lo bajaron. Ah, lo hice. Qué buena. A esta ya me harté de estar dando excusas. Tengo la propia pistolita. F***me. Ok, voy. Acabo de caer yo. Ah, no, me quebraron. Antes de terminar de matar a ese güey. Van a revivir afuera. Por el lado del agua. La bardita ahí afuera está. Ya bajo, ya bajo, ya bajo. Está reviviendo, se pongo. Dale un toque y se muere, se esconde. No se muere. Ya, f***me. Si lo tocas, se muere. Estoy maté con otros. Hay dos aquí conmigo, corre. Sí, no te pases de lanza. No hay deploy, güey. Ay, me cae donde va. Ah, me salieron otros dos. Ah, aquí. Oh, es que voy a revivir. Que le quiero y me reviví. Ya no hay para revivir. Oye, en específico. Te puedo decir, güey. Que no nos había atacado un día tan malo, güey. Tiene... O sea, yo no me acuerdo un día que no hayamos ganado ninguna partida. Ahí están un par de... Y el otro, el tercero, comiendo... Me chocan cuando estoy aquí porque no canto a Bet con la p*** mía. Si se me soporran cosas que tengo. Más con esa mira que traes. Toda una noche sin ganar, no vamos. Esa mira está bien zaharra. Ahí está. Se la chintean a la bomba. Oye, es un chingo. Es el morado, no? Eh? Dejo en buenas manos, viejo. Voy a echar uno. ¿Me dices al compa? No, le di a la boca. Qué raro es. Bajan los mejores porque los están reviviendo. Ya yo bajé un chingo y... Y no me los contaron. Me están cazando desde acá. Ahí está el güey acosado. No te he entendido. Te he entendido. Que no me voy a tener los. Los están perseguiendo. Oh no, murieron. Estoy tirado. Nadie lo ha matado. ¿Tienes alguien ahí en corto, Elena? Sí, lo escuche. Va a estar en las escaleras. Yo voy a hacer con esa p*** te salitan nada más. Bájate, hay que bajar en cualquier lado. Eso es guapa con tus compas. No sé si lo revivan porque son más. Ahí está en el arma. Uy, me quedé sin bala. Ya no tengo bala. No, no, no vayas para allá. ¿Qué va a haber? Acuérdate. Oh, ya te vieron de la izquierda. Pensé que iban a correr. Nunca había una sola bala que iba a hacer. ¿Qué es esto? Con razón la luz me calaba. Sherman, ni me avisó. Sentía a la sola y mocheta. Me estoy entrenando. Me estoy entrenando. Oye, ni me avisó que me puso toda la cámara. No, dame esto. Qué skills. Sí, bajé un chingo de güeyes. Mira, bajé a seis y nada más me contaron tres. Revivieron a tres de los seis que debí haber matado. Te pasé. A ver, vamos a ver qué me van a dar. Va, vamos a ver qué me van a dar. No, 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 no. No, 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 no. Yo ni imaginé ni una máscara ni una máscara. Y, a ver, hay dos pinches llaberitos y una máscara bien cool. Sí, quiero llaberitos. No quiero llaberitos. No quiero llaberitos. No quiero llaberitos. Y una máscara bien clean. Bien cool. Palachina es la mona que nunca gustó Sí, pues es la mona que tiene el pelo cortito y está medio chinada Me dieron dos al palachinilla esa A la bestia, ¿qué pido? ¿Metieron güeyes hackerosos o qué onda? No, tenemos una racha muy mala No, están bien perros, de ahora para donde ustedes tienes a dos o tres güeyes alrededor No puedes dispararle a uno sin que otro pisando por detrás Jugué un rato rankeo y esa madre No sé, creo que no estaba bien balanceado, no sé No sé, creo que sea muy bueno o malo, pero no creo que estuviera bien balanceado Y el monoplayer que está jugando mucho Siento que ya le dio mucho tiempo a monoplayer Y lo que para mí le vamos a agregar fue el barrio rollado ¿Dónde vamos? Estamos a la ciudad de Power Ah, pues aquí me lo grabé Para seguirse conmigo Pues sí, mañana será otro día güey, ni pedo Hoy no sé güey, hay sequía mala Me hizo falta mis tacos, yo sé Me hizo falta mis tacos, yo sé Me hizo falta mis tacos, yo sé Prometerte un wind ¿Quién? Creo que eso me va a presionar, a ver si pongo un poquito la cabeza más donde debe ser A lo mejor tardo más en responder Voy a intentar a ver si me concentro aquí y puedo hacer algo Tengo una la barricada que está arriba de allá Relocación para indicar su zona segura como adviado Mala combinación de armas que trae Es una arma de corto alcance El sota no es un desmadre No Ah, justamente aquí en la escalera No está monte ¡Qué pido! ¿Cómo entra este equipo? Estamos en paz Tu management no agarró la puerta de atrás A ver si podemos hacer algo bien Rayos me dio Estoy arriba, estoy arriba Voy, voy, voy ¿Cuánta gente tienes? Tienes, voy a morir ¿Cuántas? ¿No sabes? Esperan dos No sé, pero probablemente dos Toma tres güey A primero arriba No, no, a primero arriba Fuck, 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 no Necesito info Pues sí, debiste haber prestado atención en el principio Ya me regañó a mí Ah, pinche y meche por un lado Yo voy por venganza porque así soy yo ¿Qué? Estás para apoyar viejo Acaba de entrar otro día con la puerta Acaba de entrar otro día con la puerta Atrás Estoy impersonalizado, VIP Atrás Baje a... Oh, no manches ¿Quién nos lo armando? No, acabo de estar aquí Pero viejo, soy el último Soy el único Entonces supone que lo que tengo que hacer es coloniar Ya llegué, ya llegué Ok No estoy acostumbrado a decir Soy medio animal, quiero ir por los kills Pero va, hay que cuidar el equipo y el regno Y no lo tenemos hoy Eso es lo que estamos valiendo, madre Tengo a alguien Tengo a alguien ¿Sabes qué te quiero? Que no hay comunicación, chicos No, ok ¿Qué hay? ¿En qué pista está Richard? Abajo No, yo estoy muerto No, sí No, antes de... Vamos a quedar con verde Este es el plan Fuente No ¿Dónde es madre? Toma tus paredes O sea, queriendo Verde acaba de subir al piso del último de vera Puta, ¿qué hago? Ya le mataron a Verde Ay, nooo No puedo girar Siempre podía girar en tierra, no puede O sea, ya se fue el cuarto jugador Lo mataron y se fue Puta, ya me venadearon Afuera, ¿eh? ¿Desde dónde te dieron? ¿El techo? ¿El de Model? La ventana de Model Dios mío Es que alguien me avise que hay tres putos ahí, güey No mames Yo estaba bien muerta Así que apenas vi una así Yo sé por esta vez voy a tratar de caer mejor por el lado del agua No Dedrix Tu cuenta Tu Es mexicana ¿Está en español? Usta, ya tengo dos bueyes aquí detrás de mí, mami No huye como el viento, tengo yo aquí algo Ah, me salió otro abajo a escondido Nada, que son compas, son tres abajo, nena ¿Tres? Tres en la escalera, vamos a ir por la escalera Tal vez dos Escalera, escalera ¿Te lo mando y está abajo? ¿Te lo mando? ¿Tres cuatro pendejos? No importa, yo tengo dos ¿Yo mate uno? Yo mate uno No, yo mate uno Falta uno, falta uno En realidad vi tres, no cuatro Bueno, aquí queda uno nada Queda uno aquí conmigo Ya olvídalo, ya lo mate Es mi ídolo No Vi muy hot Vi tres y canté cuatro La net No está No tiene balas, nena No tienes balas No tengo balas Un poco azorrilla Puta No Por fuera No sé qué ventana, pero fue por fuera ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué p***? ¡Ay! No, 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 no Es el mismo tipo Volvía No es el mismo tipo Dale, tres segundos al Richard y llega Uno Eso Dos No, no, no Vas a caer ahorita Eso Tres Honey, juegas bien Hany H väen y yo soy muy puerto no a veces te maté al huevo la única bala que atine se la tiene a mis amigos ¿Qué pedo? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Estaba a punto de matar al tipo con un Kenko y me asesina de este atrás. Con este equipo ¿Para qué? Quiero enemigos. Aquí el otro que sí me tomé sus cervezas. Sí, pero no se juntan a los cervezas. Ya los escondíamos. Ven, te voy a enseñar dónde van el área de cervezas. Ven. Tenemos que hacer arroz con el que no se juntan a los cervezas. Bueno, he visto que me asesina este cabrón. También me tengo que cuidar del equipo. Me acabo de dar cuenta de tu follow, viejo. Si todavía andas por ahí, güey. Thank you, man. Si vienes con el zombie hay cosas que estamos haciendo. Hay más cosas que vamos a hacer y van a pasar. Estaba platicando aquí a Dedrick que yo sé que ya no hay mucho que ver aquí. Pero una cosa que estamos planeando es no sé si te diste cuenta juego con mi esposa. Mi esposa juega aquí a un ladito de mí. Ahí está su pantalla. Y yo dentro de usted del todazo. Estamos empezando. Estamos planeando. Yo ahorita que me estoy viendo a tu onda con los cargos. Una de las cosas que quiero hacer es poder poner una cámara que se agarre a ambos y se vea que ambos estamos jugando. Si encuentro una forma que funcione de que se vean las dos pantallas en mi stream. Y digo en el mío porque yo soy el que se le ocurre la idea de que quiero ser mi amigo. Mi Hany pues es como la estoy queriendo trapar al tren. Pero es una buena idea que nos si les interesa vernos a ambos. Estoy viendo como su chat de uno a otro. Vamos a ver cómo se hace. Lo que no me mate es ching. Ah, aquí menos en el jangui. Vamos a ver. Vamos a caer aquí abajo con el jangui. Dejame. Hay que ganar uno. No, chingues, no me puede adormir si no ganamos nada. ¿Qué pasa con los hombres? Yo sé que la mitad de culpa es mía, pero bear with me dicen los gringos. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? En modo programación no funciona los hombres detrás. ¿Qué pasa con los hombres detrás? Ah, vas a cagar de atrás. Ahí está. Ya mataron a moradita. Ok, ¿qué anda pasando por aquí? Morado no está con nosotros. Somos otra vez un equipo de tres. Toda la vida de dos porque tú eres enemigo puede ser una mala. Sorry, sorry. Ok, ¿qué pasó ahí? Segundo piso con el piso. Hay que ver. Estaba hasta arriba. Era arriba del segundo piso. Había tres, güey. Son dos. Yo nomás vi dos. Pero están poniendo Mesh, man. Y tienen que todo. Pero yo gringos hasta arriba porque me salía el icono ahí arriba y fui yo y... Sí, uso un control personalizado. La historia es así, güey. Es que no traigo chablico. Yo tenía muchas ganas de control scuff cuando encontré que son. Estaba una feria, lo compré. Puedes ver. Y me se fue el gusto de agarrarlo. Lo ha chablico. Cuesta trabajo aprender a usarlo. Semana. Y te da un poquito de... No ventaja, güey. No es hack. No es mágico ni madre. Si aprendes a usarlo, te da opciones buenas. Y chingón. El problema para mí es que no tiene muy buena calidad. Me dieron de atrás. Las palancas empezaron a fallar muy rápido. De que la palanca después de dos, tres semanas se empieza a mover solito. hacia un lado o hacia el otro. Yo uso la sensibilidad muy alta. Si me has visto como volteo en chinga. Afecta mi puntería, pero prefiero voltear muy rápido que tener buena puntería. después salió el control del Astro 50 o A40 y no sé qué chingado. Pues también lo compré, güey. Y es una chingonería esta hermosa como una de las cosas. Pero también dos, tres semanas y también falla. Las palancas se vencen, se desgastan, se empiezan a mover solo por un lado. O como las broncas que tiene nena, mi esposa también tiene un control igual. Y de repente no puede correr lo que de repente y entonces dije ya probé el control normal. Ya probé el control Scoop. Es una marca. Scoop. Ok. Ya probé se supone que la innovación chingona que es el Astro o A40 o A50 no sé qué. C40 creo que es. Pinchos controles cuestan como 200 dólares 250 y que te fallen en un mes es una mamada. Cuando lo pones en perspectiva el control normal y regular de Playstation dura lo que dura es bueno tiene buena manufactura y todo. El único problema es que no tiene los botones atrás. Entonces no puse a ver cómo ponerle botones atrás a un control original. Te bajé a uno me vas armando. Y es lo mejor que me ha pasado. Lo hice. No me lo han contado hasta que no me van a estar reviviendo. Ya lo vivían pero es que no puse atención. Voy por encima de los controles de 250 dólares te gastas en partes si quieres 40 dólares o algo así. Si es cierto tienes que saber cómo hacer soldadura y esas putadas y desarmar aparatos y la madre. Hay gente que no se siente cómoda con eso y pues mejor cómprate un control que ya lo traga todo hecho. Yo sí yo sí soy un poquito ahí cochino en desarmar aparatos darles en la madre y soldarle y eso lo hice. Y es lo mejor por encima del scoop por encima del A-40 o C-40 como se llama. Los tengo todos y eso es lo mejor. El control stock modifica porque estas palancas duran lo que duran y tú sabes cuánto de un control que cuesta 50, 60 dólares va no te gastas 250 en algo que se supone que es el lead y después te encuentras bronca y goglealo todo el mundo tiene quejas al respecto. Lo único que hace mi control modificado no hace trampas no hace cheat de que rapid fight y esas putadas no. Lo que hace es que tiene botones atrás y nada. Tú puedes brincar con este botón el clásico o con este de atrás. Vamos. Eso es todo. Puedes recoger loot con este de aquí o con este de acá atrás. No hay magia no apunta solito no hace no hace headshots no hace rapid fire nada de pre-todio es solamente apretar el botón atrás porque tiene una ventaja porque no tienes que soltar el joystick de apuntar para brincar para recoger cosas eso es la única ventaja de encima. ahora deja ver si me concentro un poquito en ver cómo ganamos una puta partida soy frustrado curándose el problema si tuviera con qué pues pide amigo pues presta soy adivina quien se dio cuenta primero que no tenía vida ahorita acabo de voltearme a beso entonces no fue tu niñera amiga como no me está cabiendo la estoy repartiendo no mames normalmente hay partidas que juego con puro pinche cuchillo y mato diez cabrón no tengo ni un kill de hecho traigo un cuchillo y la strafe ya nos separamos ya están todos estoy detrás del armado y del ticket ¿cuál es el plan? el centro es del neca cuando termina es si va anda es como afuera ya marcas el centro chingón si es una esquinita de cell house según yo va a estar overpowered los güeyes que están en el techo por un rato pero si les posemos si les podemos hacer counter ellos tienen que bajar y los agarramos cuando bajen para eso ocupamos equipo ocupamos barricada ocupamos wire vamos acabo de tirando nada no solo traigo humo es todo lo que tengo net call major instability detect safe zone evac orders are in effect Vamos a concentrar un ratito aquí wey, a ver si pegamos a ver Aquí me disparas de hecho Un wey de la casa que mató al morado Le di la pura cabeza, dos tiros pero Estoy hasta aquí viendo las cosas con cuidado ¿Qué? ¿Abajo y les ayudo? No, estamos bien, aquí se escucha gente pero quiero ver dónde ¿Alguien ha aventado un trofeo? Por detrás de mí no Es que mejor voy porque escucho gente que me va a acelerar a mí y me va a matar aquí solo No hay conocer eso Pues casi tenemos el centro así que Uy, ¿qué es esto? No te entretengas Sírve, sírve, sírve y sírve Tengo para pelear un ultima, pero... Ok, jugamos todas las... ¿Por qué se trae saludos? Aquí hay una... Cúrvalo, estoy... Ay viene gente Aquí hay gente Cúrvalo, estoy de acuerdo Aquí hay gente ¿Qué? No hay gente por fuera ese wey tiene muchas bandas de hecho tenemos muy buena posición lo único que no tenemos es equipo acabo de aventar mis nex están a punto de rusharnos entonces o sea los que están en el techo se van a quedar en el techo si es un equipo se van a quedar tres arriba o bajar uno de hecho estamos bien se están peleando todos los demás tengo dos dos en mí tengo uno aquí enseguida ese está muerto estaba peleando con alguien más acá el que estaba peleando en Richard le pedía a vencer dos me acabo el del escopeta puede cerrar esta partida se acabo debe quedar uno o dos este acabo están arriba en seguro tú muy bien tú muy bien es mi ídolo aquí estoy aquí estoy pobre cubre estás reviviendo el Richard me quedé fuera de la zona corre 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 yo tengo bandas y para curarme rápida tú curate y yo presiono que hubiera habido ya me caí está acá en las escaleras subió acá entró aquí está abajo me acabo de dar puta puta acá va de entrar el partido donde estamos ese era nuestro y si era el único wey solamente me agaché a agarrar vida porque ya no tenía nada Dios 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 me Daniel yo creo que es un recopero hace media hora no me di cuenta es horrible es horrible no he platicado mucho con ustedes porque apenas me estoy acostumbrado a este movimiento No se puede salvar mi área Bedrick, segundo lugar viejo Seguimos intentando, pero no estamos Dando clasificados Mira wey, quieres una excusa Nos hace falta el cuarto Ya lo lancé, no importa Sí, porque ya me hubieran dormido hace un rato Es que sí, este es la última para mí Aunque Tenemos que ganarla, ¿no? Y esta debimos de haberla ganada Sí, sí A lo mejor si no nos hubieran bajado ¿Tú te fijas con el Richard o con el Armando? No, yo estaba cubriendo el hueco Y venía uno y le empecé a disparar Pero no mames, me bajó el más rápido que yo a él Venía atrás entonces Y luego salió el Armando Y le dio los dos últimos balazos Y lo terminó de bajar Y luego se regresa a vaciarse con otro Y nomás se dio un escopetazo Y lo tumbaron a él Yo creí que esto ya la ganaríamos Es que vamos a ganar esto Yo no sé qué está pasando Pero le hemos estado quedando No me acuerdo ¿Cuándo fueron los tiempos brutales que yo gana mi daqui? Así de pelágan ¿Sí? No, hay No hay ¿No me acuerdo ese día 2004 o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿ Elli te ropa Lo tenemos ¿Cómo? Cuatro ¿Qué te ropa ¿Dónde vamos chicos? Lo que está ahí abajo Lo que está ahí abajo está aquí, ¿me andes? Ahí No cayó No te puedo fallar Eres mi number one ¿Cómo no te voy a dar un win? Ya se metió alguien por el principio Y ya está el inicio Si no, por la entrada principal Ok No hice el alcohol O querer buscar excusas Pero todas las veces que te he prometido win Te lo he dado O me perdonas hoy por no hacerlo O me tienes paciencia Así Sí Si yo traigo una ley en este gusto Es tuya Dale, agarra la cannes Yo ya traigo la niña Ah, tengo Entonces sí, voy Te voy a andar lutando la niña Ahí lo dejamos Tenemos que arreglar esto Eso es No voy a poder dormir si no ganamos No voy a poder dormir si no ganamos Estamos todos desalagados Sí, es que es un poquito más fuerte que yo Me gusta irme a los balazos Ah, el segundo piso Por la parte de atrás No tengo lo que ocupo y me voy Sí, sí la estoy cagando como aquí ¿De acuerdo? Ok, pero bueno Deja, trato de organizarme El primer paso es reconocer tus errores Ya se fue para abajo Ya se fue para abajo Sí, güey Güey, estamos aquí en el mismo lugar Digo, tampoco podemos estar aquí parados Te digo, es que ya no hay nada aquí Deberíamos de movernos a... Está bien que solo tengamos 5 viewers Pero se tienen que entretener con algo Y no se van a entretener Deberíamos a voltear Pues ya se entretenen contigo borracha Por supuesto Bueno, eso sí Morboso Mira, este baboso está... Está pedo No para de hablar Ese pinche borracha Eh, no me culpes El zombi los trajo Y yo también fui cumpliendo Sí Viejos, gracias por estar aquí Bueno, pedo Estamos trabajando todavía Este rollo entretener a la gente Por un lado quiero jugar Bueno Quiero matar todo el carno Quiero matar todo el carno Por otro lado hay que hacer esto Digerible Estamos aprendiendo No hay que ir Te van de hablar de aquí ¿Eres para que aquí caiga el muerto? No ¿Traigo nada con la gente? No Vamos por él ¿En el pedo? ¿Aquí los aburro? Quiero como puerta Puesto guapo ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién está detrás de mí? Nadie. Ese es el pedo. Digo, no los colpo, no los colpo, pero... ¿Es que tú te dan? Pues es que el juego está por todo el mapa. Está bien, pero el equipo no. Mira, ahí abajo. ¡Ah! Me balonciaron de arriba. ¿Eso le he ido? La nena de atrás y la demanda de atrás. Entonces es vivo, ¿no? Ok. Ese es el plan. Hay gente. ¡Uy! Aquí hay una cajita en mi. Ok, yo estoy. ¿Qué puedo hacer? No puedo mostrar esto. No estamos escondidos. No estamos escondidos. Se cayó del cielo. ¡Oh, me llegó tu cuadras! ¡Qué miedo! A ver, qué miedo. ¡Uff! A ver, qué miedo. Vamos a caer al techo. Vamos a caer al techo. Si Una bala más y lo bajó Allí ha empezado a bajarse uno Y está desartilando ¿Están desartilando los del techo? Si Aquí está, conmigo, conmigo Ah, no puede caer en el techo Lleva tiros, lleva tiros ¿Qué pasa? ¡Qué peor! Si la cagué, pero si la cagué ¿En serio? Ya me maté Ah, porque está bajando Oh, la vi es que me aventó machito Si quieres que hagamos algo conmigo ¿Dónde anda Richard? ¿Abajo? No, en el techo, en un lado cornice Donde no debería de estar ¿En el techo? Sí, aquí me está pasando el armando por un lado Ay, quería darle una bala más y se muere Puta, metele una bala más y se muere A la pura cabeza Ok Puto Thank you, brother Me prometo hacer lo mismo por ti Ni Nos tienen un radar, ¿o saben dónde están? No sé, pero O arriba o abajo Ahí Ahí, ¿me escuchas? Sí, honey, pero ¿dónde estás tú? Sí Del otro lado Arriba en el techo Arriba en el techo hasta la otra Están salvando el techo Están salvando el techo Están salvando el techo Oh shit Oh shit No, no, no Creo que me dieron del... Lighthouse Le tiro una punchy granada de fuego El compa Un avión Un avión Un avión Que bien Mira Mira para esta Mierda Sitrep Sonco collapse imminent Get to safety Estamos parando desde el faro. Mames, muérete. Me cago. Del faro ahí. Hay gente del faro. No traigo nada con qué joder. Me bajé yo solo con el fuego. Va a subir uno por la escalera. Estoy enfrente de ti. Ok, estoy viendo que tuve. Voy a correr porque el del faro me está chingando. No traigo nada conmigo. Ahí viene. Me entró. Se alcanza a hacerlo. Cúbreme, cúbreme. Se va a morir. Ahí viene otro detrás. Acaba de ir a las escaleras. Es el Richard. No, es el... Es el... Es el Richard. Tienen un cubrita por ahí. Este acabo de matarla. Debe tener cubritas. Me perdí a la chingada. A saber si le atiré. ¿Curré cubritas? Ahí está. Aquí tiré una. Acércate. Acércate. Cuidado porque van a hacer las escaleras. Thank you. Toma, apuritas. Está en la torre de... Lebo, hermano. Lebo, hermano. Ajá, thank you. Voy a intentar de nuevo. Voy a intentar de curarme. Sí lo veo. Sí, sí lo veo. Muerte, pendejo. Faja, acá el morado tiene que leer. Muerte, puto. Me dejaron si es radical. Lo único que necesito es un poco. Un chaleco por tres. Subiendo las escaleras. Gracias. Agua, sube granada. No, no. No, no. Qué, qué hago majo? Si yo subía las escaleras. Se puede revivir a su compirri. Ay wey Están bien vacízos Yo me voy a jetear porque El de Galway son las 4 de la mañana Sí, todavía viene enganchado Pero sí me tengo que levantarte Yo voy a jugar uno más porque No puedo irme a dormir así Está bien Roro Vamos a jugarlo Dale Roro Anda pues ahí, juéguenle A ver si Llega la de ganancia Ya está changelati, nos luchamos A ver pues Algo es seguro, este mono no me sirve para nada Ay el mono Es blanco en el mapa oscuro Digo, no le puedo echar la culpa a eso Obviamente No, no le puedo echar la culpa Hany, tenemos una misión A los ministros No te prometo mucho porque No los abro de uno por uno Pensé que te hubieras ido bien Los abro así para no tener repetidos No tienes idea de la cantidad de repetidas Chingaderas que he sacado Ya no los abro así Digo, ya no los abro de uno por uno Voy a abrir ese mono suelto que tengo Pero la verdad es que en puta Un pinche gato repetido me va a salir Un pinche sticker de un gato No, no, no fue Pero estaba repetido de todos modos Hubo buenos tiempos men En los que en las operaciones Llegué a juntar Puta wey, 200 cajas Más de 200 cajas Y ahí estás Abre, abre, abre Repetido, repetido Un pinche sticker Otro sticker El mismo sticker El mismo skin Puta madre Otra vez, otra vez, otra vez ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Grande Oh no, no tenemos el gato Solo estoy yo Déjame Y entonces me gustó esto que hicieron De que Ok, cambia a 6 cajas Por 3 cosas nada más Pero no van a estar refiriendo Ok Pusieron un montón de bibliotecas Y los skin lucieron para cada cosa Y los llaberitos para cada Están un montón de bibliotecas ¿A dónde vamos, Hany? A ver, a ver, a ver Dos Voy Los tiros que haces buenos son una mob Se ven bien placenteros Cerquita de mí Pero Es bien frustrante cuando no atinas el primero Y ellos son putos ¿Qué tenía esto por allá, Hany? Es que hay un chaleco del 2 Ya tengo un chaleco del 3 Hay un arma Esturada ahí Táctica Acá abajo está el chotano La chalaja La chalaja take these y algo que si no cambio por nada es una demon totalmente equipada eso si desde el principio de los tiempos no la cambio por nada me dejaron tiro aquí go 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 voy a subir porque hay bien los compas seguro pero mira como lo agarra este pendo voy a ir para allá pensé que se iba a abrazar mejor está solo también si voy cayendo o sea tu equipo va a ganar pelas el pito no estabas aquí no estabas aquí y acá me sentí muy valiente jajajaja estos dos güeyes también echan algo del 3 yo trae echarle por el 3 donde estan los nuestros? bueno esta el mio jajajaja que rayas donde joder? te volvieron a matar ahí arriba? jajajajaja puta madre mada pues claro desde que intento si la vimos es una verga eso es un hecho totalmente equipada y sabiendo pues gratillear esta overpowered de la neta al principio para raza que no sabe hacer tap que esperas prefieren las automáticas y se frustran mucho con las armas de 3 tiros pero con las armas de 3 tiros pero con las armas de 3 tiros y totalmente equipadas pues ni que diga tienes sensor aquí donde estas? tercer piso en el barco ok yo tambien justo atrás vas a entrar o quieres ir para atrás? que entre si tienen sensores aquí viene atrás de mi que lo viste? subiendo los gnomas no sé, si no sé, si la ¿no? Décimo lugar, ya eso es una señal. Hoy no va a pasar. No, 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 no. Sí, fácil, es de las primeras armas a las que, de hecho creo que es la única a la que sí le saqué todos los attacks y toda esa mierda. No jugué mucho multiplayer. Es divertido. Yo lo veo así viejo. Empecé a hacer muchos Call of Duty. Todos los multiplayer han estado bien chingados. Modern Warfare, Black of 1, Black of 2, Advance, wey. Todos. Y multiplayer, o sea, ya básicamente te las sabes, nada más tienes que volver a aprender a usar las armas. La dinámica, te quitan algo, te ponen algo. Hacer Prestige, wey, puedes simplemente agrandear. Dale, sigue. Siempre me ha gustado. Solo que sentí que este rollo del Battle Royale, salió sangre nueva. Es otro red. Y eso me envenena. Porque quieren caer aquí, pero no. Otra cosa del multiplayer. Es cierto que gana el equipo en mejor armado en cuanto a quienes son más cabrones. Pero por un lado, wey, cuando tienes un equipo puede ser tan malo como sea. Pero tienes a ese, un cabrón. Que sabe hacer su skill que tiene que llegar a hacer. Agarrar el streak. Lo tiras. Haces tu pinche barrera de todos muertos. Matas dos, tres weyes. Agarras otro streak. Lo tiras. Y ya nada más lo ciclas. Así como se van muriendo. Sacas otro streak. Otro streak. Otro streak. Tú te cuidas que no te maten. Matas dos, tres pendejos que se asoman. Obviamente es competitivo. Pero de alguna forma a mí me envenenaron con la onda de... Los vergas son los vivos al final. Eso, eso me envenenó. Eso es como que le clavé la riata a todos. Parejo. Y yo fui el último pendejo parado. Ya, ya no pude más. Eso me envenenó la sangre. Son pendejadas que te lo diga el puto día que he perdido todas las partidas del día. Pero todos los días ganamos. No, no. No, no. Y todo este rollo empezó en PUBG. Para mí es un win... Como la veas... haber trepado a mi hija ni al tren, que todo un rollo. Ya jugábamos juntos, dos o tres juegos, los players, pero hacerla que se trepara al tren del battle royale y este juego o aquel, es un mérito como la veas, que me haya sido el rollo convencerla tomó su tiempo. Ya le me gustó, pues cierro, vamos. ¿Quién está la carro? No. Pero creo que hay que estar arriba. ¿Ve? ¿Está arriba? Sí, hay gente arriba. No traigo nada para subir acá abajo. Tengo alguien ahí que impone. ¿Lo mataron? No, todavía no. No lo encuentro. No lo encontré. Ni yo? Hijo de puta. Se hizo de agua. No lo encuentro. Mira, esa jugada que acabo de hacer. Normalmente, wey, quieres ganar, no vas a estar arriba hacia el tren. Pero quiero divertirme y quiero que la gente se divierta con un kill. Normalmente no deberías ir a hacer eso. Tengo vida. No lo encuentro otra vez al pendejo. No. No. ¿Dónde es este wey? No. 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 No lo encuentres. No es que pendejo lo que quieras de él. Oh shit otro pendejo. No una escopeta seguramente. Muérete baboso. Tengo dos. Desesperaste tu primero. No sé si tiene vida ahorita teiamo. Llamo, tengo ya meet take 10. Dale, ahorita te lo llevo. Oh, chica, aquí tengo un pendejo. Thank you, honey. Thank you. Si me hago un cadáver, levanta todas mis cosas. Ok. Ahí viene. Nice. Qué pena, mi la barriga. Si entró por atrás de ella. Está más grande. ¿Sabes mucho? Si. Damn, me llevo el cuchillo, ¿no? Odio estas decisiones, man. Gracias, le ganas. No usa el cuchillo en toda la noche. Tal vez por eso no hemos ganado nada. Aquí hay un chingo de atachmentos. Voy a marcar el ciclo. El centro, el centro es en el agua. Vamos por el equipo. Tengo nada que arrojar. Podemos no meternos arriba. Se ve que hay pelea. Mira, aquí está el amigo. Vamos a pelear con el amigo. Pero se ve que aquí hay pelea. En el radar se ve. Bueno, pues hay que pelear con el amigo. O sea. ¿Quieres mariconear? No exactamente. Pero siento la presión de que no mames. Ya estuvo Zara a no ganar nada. Pero vamos a ganar como se debe ganar. Thank you, honey. Corrígeme siempre. No me dejes caer en vicios camperos. Tienes toda la razón. ¿Tú sos en el techo? Sí, yo sos en el techo. Hay gente en el submarino. Sí. Hay gente... Aquí, justo debajo de Dox. Hay gente viniendo de Officers Club. ¿Viniendo? Sí, de Officers Club vienen. Tienen pelea. Quieren revivir gente. Qué maravilloso. De modo, me tuve que aprovechar de una situación. Así es esto, viejos. De modo. ¿Todavía es R-Deproys? No chingue. No me caiga nadie encima. Ok. No, parece que sigue en orden. La gente de Officers parece que se acabó. No. ¿Qué pedo? No, mames. No están en la TN. Eso estuvo mal. ¡Damn! Me cayó un güey acá arriba. Me llevan a ver. Todavía hay R-Deproys. Hay alguien en el techo. Mi amigo es rosa del techo. No sé que ya no veía. No sé. No sé si es un güey acá arriba. Ahí va. Ya no hay. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Perfecto, eso nada más, que la sacan de la mano Hay una de las cosas así, como sacas de la Mark II Es una de las cosas Sacas de la mano en un mismo día en el mundo y la de la mano en el mundo Pero así es la Mark II Es grandearle wey Viene gente abajo Buenas escaleras, claro honey Ese wey según lo quiso casar es lo culero Yo os voy a revivir a la mimi Vienen de perdiados Los pedos son mortos, esperados Va a salir por abajo Ya no subiera Mi honey va a ganar esta partida bien vergas No le digan Creo que ese wey es el último Uno más No me revivas, no me revivas salvas Está bien No, quedan cuatro, quedan dos Los tres son dos Tal vez uno tirado, tal vez dos Daniel es la verga, gánalo Está bien el otro No, me quedo sin palestinos No, me quedo sin palestinos Ok, el amigo lo mató Todas mis esperanzas y mi silución Espapatios origen Si, voy a empezar a dejarlo todo que voy a empezar a ir a la iglesia no pido lo mismo ah brother desafortunadamente le voy a decir salud con esta ultima si me voy a ir por la noche hoy no se pudo no se que paso es la primera noche en cuantos tiempos te gusta ganar cuantos meses te han pasado que una noche no ganamos ni una partida wow no es obvio no hoy nos vemos a la vuelta viejo que tu cruda sea llevadera gracias cabrón por aventar todo este rato aquí muchas gracias miquito del sombrero claro que nos vamos a aventar una jugada y estate pendiente que sin hacer mucho ruido ando buscando una forma a ver si hay forma de aventarte un mes por ahí para que podamos jugar unas partidas yo pensé que era algo que podía hacer rápido pero se me complicó porque dije ahorita lo hago y lo voy a sorprender bien chingón pero ya me paso de que a un sobrino le quise regalar una something y como estoy en gringolandia compro las cosas gabachas y no le funcionan en su cuenta mexicana déjalo calculo y si hago que funcione jugamos a la vuelta viejo sale muchas gracias wey por estar por aquí paseando regularmente mantengo un viewer wey y no hay pedo estamos empezando sé que todavía no me trepo al tren de generar mucho contenido muy chingón estamos empezando me acabo de hacer la onda de bueno la chingada funciona el stream sale chingón y ahora que hago de que hablo como lo hago que se ponga vivo pues no se wey déjame figurarlo en estas semanas o echarle ganas gracias cabrón porque eres a quien visto que se pasea por aquí thank you brother y por eso te quiero volver la moneda ahí nos vamos a ver sale thank you brother chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.